Poco. ¿Trabajáis de qué, perdón? Oye, a ver, acércate. ¿Trabajáis de qué dijiste? ¿No te atreví? ¿Trabajáis de qué? ¿Ah, sí? Eso me decía la cara. Eso, mira, 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 me quiere pegar más encima, violento. Voy a ir a hablar con tu jefe de obra. Mira lo que me acabáis de decir, yo te voy a denunciar. Te voy a denunciar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No te atreves? ¿Y me querís pegar más encima? ¿Así demostras su educación? ¿Así demostras? Mira tu respeto hacia las mujeres. Ojalá que no tengas yo un hermano, una mamá, ni nadie que te moleste. Ojalá, porque con el ejemplo de hombre que tienen, obvio que se van a hacer lesbianas si ven que los hombres son como tú. Ahí está el flight. Esto no tiene nombre. Chiquillas en la casa, bienvenidas a intrusos. Esto no puede estar pasando cuando corre el mes de septiembre del año 2016. Esta sociedad enferma no puede permitir que unos pelotudos que están ahí en ese video agredan, voy a decirlo sexualmente, porque es una agresión sexual, a una mujer como nuestra invitada del día de hoy, que es Lorena González Lorca, alias Lorena Miki. Las imágenes, Lorena, son fuertísimas. Bienvenida a intrusos. Qué valentía la tuya de grabar, Alejandra Valle. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de intrusos. Y comenzamos con este acto que nos parece, por supuesto, inaceptable, degradante. Y además creemos que es muy valiente de tu parte, Lorena, denunciarlo y grabarlo. Estamos con Lorena Miki hoy, aquí, invitada de intrusos. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias por compartir con nosotros este material. Cuéntanos qué pasó. Tú ibas por la calle, caminando. Cuéntanos un poco de los detalles. Mira, ayer yo iba a grabar a la tercera, porque yo tenía un web show. Entonces, no sé si la gente conoce esta copesa que queda a una cuadra del metro Ñuble. Esto es exactamente Vicuña Maquena con Ñuble. Exactamente. Entonces, yo todos los jueves paso por ahí, más o menos a las dos y media, que es a la hora que yo me voy al programa. Y siempre, 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 hay un grupo de 30, 40 hombres que están ahí en una construcción y siempre gritan cosas asquerosas. Pero, asquerosas. Y se valían porque están en masa, porque son un montón. Y siempre es lo mismo. Entonces, esta vez, yo dije, ¿sabís qué? Va a pasar de nuevo. Va a pasar de nuevo. Y me fui con el celular en la mano. Porque sabía que iba a pasar, ya ni siquiera lo pudo. Y entonces, empieza a pasar esto. Y a mí lo que me da rabia es que la gente siente que te puede decir cualquier cosa en la calle, que se te pueda acercar, hablarte algo al oído. Y como que tú no les puedes decir nada de vuelta. O sea, esto es realmente el acoso callejero. De lo que estamos hablando. Existe incluso esta ley, ¿no es cierto? Este proyecto de ley que se quiere aprobar, que es contra el acoso callejero. Pero esto es exactamente el acoso callejero del que hemos hablado muchas veces. Sí. Y no me imagino que no te pasa solo a ti. No. ¿Y sabes qué le pasa a cualquier persona? Yo estoy aburrida, pero aburrida. Da lo mismo, da lo mismo que yo me pongo una polera gigante. De hecho, ayer andaba con una polera acá hasta el cuello. Y aunque anduvieramos... Y anduvieramos con una foto mini palta. ...no tienen por qué. Y lo peor es que cuando yo los encaro, el tipo me quería pegar de vuelta. O sea, imagínate, ellos me pueden decir cualquier cosa, pero si yo voy y le digo de frente, mirándole a la cara, a ver, ¿qué me dijiste? Dímelo a mí. Como que yo no esperaba esa reacción y me trató de prostituta, en otras palabras. Y además me quería pegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente ya se está manifestando, está apoyándote, Lorena. Natalie, por favor, vamos con los tuits que tenemos. Vamos con los tuits que dices ahora. Dices, siempre dicen ordinarieces, pero no pesco. Me cargan los viejos verdes, guácala. Como miran los estudiantes, un asco. Catalina. Yusenia Lagos dice, sí, y más que es un agarrón, agarra un camote y se lo... Ah, mira, agarró un camote y se lo lancé en la cabeza. Mira, qué chuntería la mía, guaguito rico. Guaguito rico, aproveche Michael Roldán de leer a Cortés Vilma. Ah, le dice, uf, el primero cuando tenía como 12 y un viejo me dijo puras asquerosidades. Con miedo, culpable y sucia, así te sientes. Creo que eso es lo más asqueroso de toda la situación. Las imágenes son súper fuertes, pero además hay un tema de cómo hacen sentir este tipo de hombre a las mujeres. De por qué, por ejemplo, Lorena, que me imagino muchas chicas se sienten identificadas, tienen que verse en la obligación de salir tapándose con una polera de acá, como tú dices, hasta abajo. Si a ti no te gusta vestirte así, ¿por qué tú tienes que modificar tu forma de vestirte? Por la mente machista, retrógrada, violenta. O sea, ahí yo veo un acoso callejero, un acoso de corte sexual también con las cosas que le dicen. Entonces, ¿por qué ustedes se tienen que terminar modificando a lo que un grupo de cerebrados, a mi juicio, me hago cargo yo de mis palabras, ¿cierto? Entiende como normal. ¿Por qué ustedes se tienen que sentir sucias? ¿Cómo te sentiste tú o cómo te sentís tú, Lorena, cada vez que pasas por ahí y ya con la conciencia de saber, mira, estos tipos me van a gritar alguna asquerosidad? ¿Sabís qué? Para mí es súper traumante. De hecho, yo voy a contar, por ejemplo, yo cuando tenía 10 años, como que me veía de 15. Y yo seguía jugando, ponte tú a las barbies, todo, porque yo siempre he sido súper cabra chica. Y sabís que yo salía con mi mamá a la calle y mi mamá tenía que irse peleando con los viejos porque me gritaban cosas, ponte tú, por las pechugas. Porque yo no parecía clave. Entonces, yo siempre he sido muy traumada. De hecho, en algún minuto incluso pensé en tener menos para poder usar otro tipo de poleras porque, ¿sabís que cada vez que me pongo algo siento que las miradas de los viejos son tan asquerosas? Yo que utilizo el transporte público, que muchas veces yo he visto que algunos rostros de matinales, sobre todo, que yo creo que deberían ser súper empáticos, han dicho, ay, si es un piropo, nomás da lo mismo, perdón. Yo me imagino que hay gente que jamás anda por la calle y que le pasa una vez a las 500 y casi es anecdótico. A mí, de verdad, es todos los días y no es solo a mí, es a cualquier mujer lo que pase por ahí. Una señora amablemente se me acercó y me dijo, mijita, no hagas caso. Toda la gente dice así, estas cosas todos los días. Y los tipos la llenaron de insultos. Era una señora viejita que me estaba apoyando y la llenaron de insultos. ¿Alguien más trató de ayudarte? Oye, que más bien, me decíle, perdón. No, solamente una señora. ¿Ninguno de los hombres? De hecho, los hombres... Nadie le dijo, oye, para, contrólate. Los hombres están ahí, se validan unos con otros. Y termino yo, soy la histérica, yo soy la desagradable. O sea, por eso te digo, yo me acostumbré porque tengo una mamá que es muy bacán y es muy frontal. Y siempre me dijo, tú no te quedes callada y no dejes que te digan cualquier cosa. Y yo siempre soy de las personas que va y dice, a ver, dímelo de frente. Está bien. Entonces, de verdad, pero ir por la vida, siendo frontal o ir yendo con un camarazón, de verdad, me acuerdo y me pongo súper nerviosa. Le agradecemos a tu mamá porque lo que hiciste fue muy valiente. Y estamos con nuestro GC del día de hoy y esa pregunta que estamos haciendo. ¿Te han denigrado en la calle? ¿Lo encaraste o quedaste para adentro? Osvaldo, ¿qué nos dice, Jessy? Jessy nos escribió, dice, algunos no respetan a nadie. Cuando estaba embarazada de mi bebé, ya de término, un viejo me habló en el oído. Pura lecera. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué asqueroso en el metro! Yo te quiero preguntar algo, Lore. ¿Fueron violentos antes o cuando tú los encaraste? No, mira. Yo ayer andaba con una falda que tiene cómics. Y era una falda abajo de la rodilla con una pelera hasta acá. Y viene un tipo detrás mío y se acerca a mi trasero y dice, hola, vengo leyendo una revista. Y ahí partió toda la situación. Dios mío, qué pelotudo. O sea, perdona, yo que me pongo una falda de diario, de lo que sea, ¿por qué te tenés que acercar a mi trasero a decir que estáis leyendo y tirar la talla y validarte? Porque los hombres son, perdón, en general lo que ocurre son súper cobardes y se validan en grupo. Y nunca esperan que una mujer vaya y los afronte. Y yo llamo a eso. Nos escribe una vecina tuya, Lorena, Roberto, lea usted el Twitter, ¿qué es lo que dice? Dice, yo vivo por allí y desde que estos tipos llegaron no volví a pasear a mi perro en ese lugar. Fuerza, intrusos, go. Desde que estos tipos llegaron y se refiere a esos obreros que están en alguna construcción cercana es la construcción de la maquina con Ñuble, ¿no? Exactamente. Pero sabes que es lo que dice la Lore y que es verdad. Lamentablemente los hombres, y me incluyo, o sea, yo no hago estas cosas tampoco, la especialidad en hacer, pero muchas veces nos validamos y creemos que tirar un piropo que claramente incomoda a la persona, sea el piropo que sea, porque no tenés por qué estar tirándole un piropo a quien pase por la calle porque no, hay gente que no le gusta y punto, pero es verdad lo que dice la Lore, te puedo asegurar que ese tipo estando solo no te hacía nada. Es como para hacerse el hombrecito y el choro en el grupo, de una forma bastante estúpida. ¿Quién es el responsable de esta construcción? De estas construcciones y me parece gravísimo que tanta gente esté a favor tuyo y que digan sí, estos gallos, o sea, son unos imbéciles. Yo no sé si están drogados, ni a la pelota. ¿Puedo decir algo? De verdad, podríamos, o sea, hay que denunciarlos como... Vamos a decirlo con el Twitter, yo solo quería contar algo antes. Natalia, vamos con el Twitter. Vamos con el Twitter que dice Daniela Pizarro, me ha pasado varias veces y siempre me defiendo. A chuchar limpias, dice, se achunchan al tiro los maricones, dice. Chiquillas, chiquillas, Lorena, yo sé que estás súper afectada, lo sé, tenemos un informe. Cuando hablamos de acoso callejero, nos referimos específicamente a esto que te sucedió a ti, Lorena, ayer en la tarde, en las inmediaciones de Copesa. Específicamente, ¿dónde está la construcción? Sí, está en la esquina justo de Ñuble con... De Cuña Maquena. De Cuña Maquena, exactamente. Y se juntan dos construcciones porque está la construcción del metro por un lado y por otro lado se está arreglando la calle. Entonces, a la hora que pasó yo me imagino que muchos de ellos están efectivamente en colación. En una de colación. Y se juntan 40 personas, 50 personas y que masa, mujer, ¿qué pasa? O sea, no soy yo, no es que yo me vaya a hacer la rica ni nada, no es que sea yo. Es mujer que pase por ahí, le gritan cosas, las agreden, las mujeres intentan cruzar, no quieren estar por ahí. Al final, es un miedo que tenemos todos y yo voy a trabajar, o sea, ni siquiera ando paseando. Nos escribe la señora de un obrero de la construcción, Nathalie, por favor. Vamos con este mensaje que nos dice Cristina Cárdenas, dice, mi marido trabaja en una obra y hasta él le da asco, ¿cómo son algunos de ordinarios? En Argentina no son así. Lorena, mencionabas algo que es importante, decías, esto para mí fue una experiencia traumática. Sí, solo quiero decir que no podemos generalizar, no creemos que todos los obreros de la construcción sean iguales. Por supuesto que no, yo también tengo datos sobre eso que ya lo voy a dar, Nathalie. Por supuesto que no es así, o sea, no es la intención, sino que hacer la denuncia de este caso puntual que está sufriendo Lorena. Lorena, decías, es una experiencia traumática, lamentablemente hay muchas personas que les pasa, o sea, de hecho en una encuesta que se realizó en 2014, el 71% de los encuestados, que eran aproximadamente 3.000 personas, habían sufrido acoso sexual callejero y que para ellos había sido traumático totalmente. ¿Y eran solo mujeres o hombres? Había hombres, pero la mayoría claramente eran mujeres los que habían sufrido este acoso y es una situación muy difícil. Hoy día el acoso sexual callejero no es considerado un delito, sino una falta a la moral y a las buenas costumbres, que tiene reclusión en grado mínimo, o sea, es una pena que quizás es muy menor para el daño que realizan, ya que quedan con daños psicológicos, son experiencias que nunca se olvidan, tremendamente dolorosas, pero independiente de eso, es importante denunciar, siempre acercarse a Carabineros y hacer la denuncia para que quede un precedente y un registro para que en el futuro existan mayores penas para esto. O una denuncia como la que hizo Lorena. Roberto, tenemos más amigas que están comentando con nosotros en el Twitter. Dice, mi hijo que tiene 18 ha tenido que defenderme de algunos pelotas que creen porque uso un escote, tienen derecho a decir cosas tarados. Es verdad lo que dice, bueno, lo mismo que también comentaba Michael, pero también me gustaría plantear y poner como en el debate la famosa ley, o sea, no ley escrita, pero que sacaron algunas mujeres a propósito del piropo, que muchos se la tomaron como una tontera, no sé si recuerdan, era como, ay, ya están intentando cosas. Es que la ley es la ley de acoso callejero y le pusieron para ridiculizarla la ley del piropo. Exacto, como que todo de, ay, qué exagerado, así un piropo, pero padre, acá está la prueba, o sea, de verdad, Lore, fuiste súper valiente porque, en serio, aparte del piropo había un nivel de agresividad de los tipos que no era menor y como decís tú, contra una mujer. Oye, les cuento algo, hay una cosa que a mí me parece que es súper discriminatoria y que tenía que ver con lo que preguntaba la Cata recién, cuál era la constructora, en fin, que estaba a cargo de esto. Fíjense que mi marido trabajó un tiempo en la construcción, tenía una cuadrilla de ceramistas que trabajaban en edificios grandes y pueden creer que en las comunas del sector oriente de la capital, Las Condes, Lobar Nechea, ¿no es cierto?, Itacura y Providencia, está prohibido a los obreros que le griten cosas a las mujeres. Está prohibido. Por reglamento, incluso dentro del reglamento de seguridad, te lo pueden poner. Sin embargo, eso no pasa en otras comunas de Santiago. ¿Por qué será que hacen eso? Bueno, claramente es porque la gente de arriba puede tomar medidas, ¿no? Ellos tienen dinero, probablemente tienen una mejor situación y pueden poner abogados a esta constructora y obviamente demandar a estos obreros que hacen la falta. Obviamente que la gente de abajo, lo único que se queda es con el miedo, con no poder saber qué hacer, porque al final, no se sabe qué hacer. ¿Qué hacemos frente a este tipo de ataques? Sí. De hecho, yo iba a contar algo que me ocurrió hace mucho tiempo atrás y vamos a ir con un tuit. Vamos, la dos de mis malores. Dice, no hay que quedarse calladas, lo mejor. La Lore hizo bien en encararlos, aunque no todos reaccionamos igual. Y con respecto a eso mismo, yo quería decir, porque mi mamá es una mujer muy frontal, mi mamá Rosa, lo que ahí lo están viendo, es muy frontal. O sea, la mujer más frontal de la vida me dijo, tú no te quedas callada. Y una vez tuve una experiencia aún peor, yo tenía 15, 16 años, estaba de uniforme esperando a alguien en el mando central de la Alameda porque yo estudiaba por ahí, y viene un tipo en bicicleta, se pone en la banca del frente, saca sus partes íntimas y empieza a masturbar frente a mí. Y mi mamá, yo recordé, porque yo estaba muerta de mi vida, me dijo, cuando te pase algo así, porque a ella le ha pasado 10 mil veces, tú tienes que minimizarlo. Entonces yo le empecé a decir, ah, y para eso así tanto show, para esas cosas chicas. Y al final lo empecé a minimizar tanto que el tipo como que se puso todo nervioso y se fue. Claro, después yo estiritaba y lloraba, pero imagínate que si yo no reacciono así, el tipo va y me hace cualquier cosa. Me acuerdo que una tía a mí me enseñó también cómo evitar cuando vas en la micro que los tipos se masturben con tu brazo, que se da muy habitualmente cuando uno es colar. Y te lo punten, digamos. Claro, me dijo, y cuando esté bien, tú, pa, y le pegáis. Me dijo, así es eso. Y otras amigas andaban con un alfiler. Eso, mi mamá también. Tiene que enseñarle a sus hijas a reaccionar ante cosas así. Terrible. En vez de enseñarle a sus hijos a que no se transformen en un... Por supuesto, pero hay que agregar una reacción que es necesaria, que uno tiene que buscar pruebas y testigos. Pero qué difícil, ¿no? Para que estas personas que están cometiendo el acoso sean penalizadas, finalmente tienen que haber testigos. Por ejemplo, la señora que estaba ahí, tener su teléfono, su contacto, tener fotos, registros. Porque la idea, obviamente, es que ellos cumplan la pena que les corresponde. Y si tienen las pruebas, los va a poder hacer. Michael, le tenemos más. Nos están escribiendo, Ale, las amigas dicen, a mí me ha pasado que me han molestado cuando ando con mi beba de 11 meses. La segunda vez me di vuelta y lo paré en seco. Con la historia de Catalina, qué lata, qué lata recibir tantos tweets por este tema, donde cada amiga, lamentablemente, tiene una historia que es mucho más común de lo que, lamentablemente, ya sabíamos. Varias cositas. No me sorprende lo que tú nos cuentas de, justamente, de esta orden que se les da a las constructoras del Barrio Alto. Sabemos todos, chiquillas, que batizar mujer en este país es tremendamente difícil, y más si eres mujer y vives en un sector pobre o de estratos socioeconómicos más bajo, es mucho más complejo. Con lo que decía la Nati, claro, el llamado a las amigas a ver es, anda carabinero, denuncia, pie testigo, pero también objetivamente va a ir a carabinero y te van a ver como, están sus días, mi hijita, con todo el cariño y todo el respeto que yo le tengo a carabineros, que para mí es una institución súper creíble, pero a las chiquillas lo miran con esa cara. Sí, ayer alguien me dijo, tuviste un mal día. ¿Por qué no se tomó la pastilla, está neurótica, pedir testigo? Porque es difícil si hay 30 pelotudos que le están gritando a una mujer. Espera, esperame un segundito, hay 30 pelotudos que le están gritando a una mujer y solo una señora de edad que capaz y lamentablemente también lo vivió en algún momento se atreve a defenderla. Entonces, estamos de verdad en una tierra sin ley. ¿Por qué tú, Alejandra Valle, que vaya en la micro, tenés que aguantar, discúlpame el vocabulario, que al tipo se le ponga dura para pegarle? ¿Por qué tenés que aguantar eso? Porque ustedes tienen que aguantar que alguien vaya a salvajearse con su cuerpo. No le enseñemos a las mujeres, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas que se defiendan de los hombres. Enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que no se tiene que violentar ni con la palabra, ni con el acto, ni con el cuerpo a ninguna mujer. La mujer quiere andar en calzones, bueno, en libertad de ella, da lo mismo. ¿Saben lo que pasa? Y el gran problema, Alejandra Valle, no sé si estás de acuerdo, para continuar el debate, es que nosotros como sociedad, ojo, como sociedad en su conjunto, tanto instituciones, como ciudadanos, hombres, mujeres, mamás, abuelitos, todos, naturalizamos la violencia, se naturaliza, se vuelve normal. Se dice, oiga, mijita, pero usted está con la regla, ¿acaso? Eso no es normal, lo conmenos en una sociedad que aspira, ¿no?, de alguna forma a alcanzar el desarrollo, ¿no? Es más, me das el pase perfecto para que Lorena responda, porque le dieron varios, no sé, buena onda para bienes, consejos posteriores, ¿no? Cuenta un poquito de lo que te dijeron después tus compañeros de trabajo. No, espérate, después yo de esto fui a hablar con el jefe de obra, me imagino yo que era el señor de casco blanco, y lo primero que me dice, oiga, señor, necesito que haga algo con esto, y lo primero que me dice, ay, si un piropo nomás no le ponga tanto color, y yo, señor, no es así, se lo muestro, lo tengo grabado, ya no le ponga tanto color, no sé qué, voy y se lo muestro, y quedo así como, ah, sí, perdón, es que voy a tomar medidas, y llega un compañero de trabajo, que es Alejandro Alaluz, y que yo le digo, oye, ¿qué te pasó? No sé qué, para la otra, nunca más te vengas sola, cuando el vito, que es mi polo, no te pueda ir a dejar, yo te voy a buscar al metro y te voy a dejar, pero ¿por qué yo tengo que dejar de caminar sola en la calle? Claro, ¿por qué una mujer de más de 15 años tiene que andar buscando a alguien que la acompañe? Natalie, tenemos más clics, porque nuestras amigas están como locas. Vamos con Valentina Labra, que dice, caminó al colegio, el año pasado me agarró el poto a un ciclista, solo vine a llorar, me sentía pasada a llevar así, es la sensación de inseguridad, de asco y de desamparo. Es cierto lo que tú dices, Michael, hay una sensación de desamparo, pero independiente, claro, independiente de que existe una tierra de nadie, porque hoy día las penas quizás son bajas, reclusión en su grado mínimo a medio, que es bajo para la agresión que se comete, claramente hay que hacer la denuncia igual, porque necesitamos que exista un presente, y de hecho, en la organización contra el acoso callejero, en su página dice, si tú vas y denuncias el acoso y te miran con una cara extraña, insiste, insiste, si te dicen, oye, pero estabas tú muy escotada, con falda corta, o quizás estabas paseando de noche, o quizás estabas en un lugar de alto riesgo, no importa, insiste, pon la denuncia, porque es la única manera de que existe un presente para que podamos defendernos más adelante, hazlo por los otros, no por ti. Catalina, sigue nuestras amigas compartiendo con nosotros sus experiencias. Yesenia Freeman dice, yo he encarado un millón de veces a tipos en la calle tirando piropos, y ni se imaginan cómo quedan durgidos, yo lo encuentro totalmente, a mí me dijeron una vez algo asqueroso, me dijeron, ay, usted es con la línea entera, y me dijeron, te pongo, me dio un asco, le pedí un combo al gallo, pero de verdad, es asqueroso, yo lo que hablábamos en comerciales, si este gallo es así con la Lorena, capaz que a su mujer le saque la cresta. A puertas cerradas, qué miedo. O sea, por eso te digo, qué miedo estar casada con un gallo así, o a su mamá, este imbécil, hay que denunciarlo, porque contigo a lo mejor no te pegó, pero este gallo es un futuro, a lo mejor... Ahora, Cata, ustedes tienen la personalidad, además, no todas las mujeres, lamentablemente, tienen la personalidad de una Lorena, una niña con 20 tipos, chau, después, y me voy a poner trágico, la hacen desaparecer, le pegan y la hacen desaparecer, entonces, también las chiquillas tienen miedo a hablar. En datos, con la que estamos hablando, a los 14 años, empieza, está la mayor cantidad de registros de acoso sexual callejero. En el, ojo, que el observatorio del acoso callejero, que es el que habla, o CAC, se llama, que es el que habla de Nathalie, además de insistir, tú puedes entregarle tu caso. Y, ojo, que una vez, ¿te acuerdas que habían nombrado, no me acuerdo si eran subsecretarios, una autoridad, y se descubrió que ese hombre tenía una condena por haberle agarrado el poto a una mujer en el metro, y lo tuvieron que bajar? Entonces, a lo mejor en ese momento sientas que no sirve de nada, pero al final sí sirve. Roberto, tenemos más tweets. ¿Qué dice la gente? Dice lo siguiente, vamos con el tweet. Mi marido es jefe de obra y me dice que está prohibido no solo las condes. ¡Qué bueno! Nos alegramos. Porque probablemente antes estaba prohibido en algún lugar, y ahora en todos lados. Alejandra, dame un segundito. Hay mucha gente, Roberto, que nos está reportando la fucking tormenta solar o intervención solar, o como se llama. ¡No, la vea! ¡Ando de nuevo! Precisamente, para los que no nos pueden ver, nos pueden mirar, para que le cuenten, lo estamos poniendo en el Twitter, en la red.cl, señal online, ¿ya? Estamos esperando, haciendo un tiempito para tirar el informe, ¿ya? También por respeto a la gente que se nos puede ver, ¿no? Pero está rico el debate, podemos continuar. ¿Qué bueno es lo del tweet? Porque claramente nos aclara. Me gustaría saber si esto, ¿quién lo prohíbe? Si es tema de la municipalidad, me encantaría saber quién es eso, porque de verdad que no lo entiendo. Y la constructora, los que hacen la obra. Ah, perfecto. Y lo otro, qué bueno que lo hayáis grabado, porque es verdad lo que dice la cata, qué bueno funar a este como director de orquesta, que fue el que tomó la batuta al momento de acusar a la Lore, pero también los otros que estaban al lado son unos pelotudos, también hay que funarlos, porque lamentablemente, o sea, tiene que haber habido uno que se ponga los pantrónes y diga, oye, compadre, si hay que estaris cediendo, para la, para la, que estáis, pídele perdón y punto, que estáis, pero ni siquiera ninguno. No, no, pelotudos festinaban, Rojo. Por eso, por eso, por eso lo digo. O sea, que valiente... Es que por los impéciles se potencian aquí. Por eso lo digo, porque es verdad lo que dice Mike, que es claro, tú, la Lore, la Ale, la Nati, tienen personalidades y van y pueden encarar, pero hay otra gente que se queda lamentablemente para adentro y es un trauma que cómo lo sacáis después, por un par de pelotudos. Cuando uno va en el metro, ni siquiera sabís si te están tocando, como que al final, como que no sabís qué onda. Ay, claro, porque a lo mejor te voy a decir, no, pero que estamos súper apretados. Hay otro clip de las amigas que nos están escribiendo, esta vez nos escribe nuestra amiga Fiorelle, dice, una vez fui a dejar a mi hermano con uniforme y un viejo me levantó la palca. Me metió esta mano dentro de la ropa interior, solo lloré. Esa es la actitud que muchas chiquillas tienen. ¿Sabís qué, Roberto? Es verdad, acá hay uno que inicia esta cosa, pero para mí todos son igual culpables. Todos son cómplices, todos están disfrutando con ese tema. Ahora, ojo, con el tuit que nos mandaba la amiga, qué rico que primero haya sido la instrucción en ciertos barrios de la capital y ahora se extienda. Pero ellos igual lo hacen. Acá el acoso que recibió la Lore no era, y entiendo que está prohibido, desde dentro de la construcción, desde gritar para abajo, oye, mi hijita rica, no sé, ese tipo de cosas. Ellos están en su hora de almuerzo, puedo intuir por el horario, se reúnen en esta plaza y ahí hacen zambi y canuta. O sea, hay un tema más que de prohibición, es de cómo Cresta se le enseña a este tipo de hombres el respeto. Acá estamos hablando de algo tan básico como respeto. Nos llenamos la boca, que somos una sociedad, que ganamos las dos Copas América 2015-2016, ese mismo que andaba celebrando, saltando en Plaza Italia. Para mí ese tipo es una vergüenza. La Copa América me la guardo en el bolsillo, me da lo mismo. Festejan tanto que les ganamos a los argentinos, aquí y allá, y este tipo de cosas en Argentina, a este nivel de agresividad, no pasan. No sé, no tendrá hija, no tendrá hermana, no sabe que viene una mujer. Igual hay... Yo no te codijo eso porque yo he estudiado harto el tema y es mundial. En Argentina, de hecho, hay unas campañas y son mucho más violentas. Es la primera vez que supe que los hombres arriba de una bicicleta eran capaces de masturbarse. Yo no lo sabía. Oye, para poder irte con tu marido. Para poder irme conmigo así, pues en Sudá de México es gigante. Opaldo. Opaldo, perdona, perdona, perdona. Aquí ya viene el informe, ¿no? Pero antes, te voy a mostrar esto, ya. Lo publica soyconcepcion.cl. Es una especie de flyer, ¿no? Invitación de una discoteca o algo así. Que dice, invitar a bailar pero bien curar. La pregunta es, ¿cómo avanzamos con el respeto a la mujer con cosas como esta? Esto fue una... Se empezó a viralizar, por lo menos yo lo vi ayer. No sé si esta semana empezó a viralizarse esta semana y la verdad es que el Cernam ya se manifestó porque nos parece que ha hecho bien la campaña. Invítala a bailar juega pero bien curar. ¿Y qué estamos hablando? Es que me gustaría escuchar a un hombre. Osvaldo, tú como hombre, ¿qué te parece esta campaña? Porque... Me parece terrible, me da vergüenza. Me da vergüenza por el género. La verdad que me da vergüenza hablar esto. Ser hombre y estar en esta sociedad también me da un poco vergüenza. Lo que busca el feminismo al fin y al cabo no es lo mismo que es el machismo. Tenemos entendido ese concepto, lo explicó Natalia Valdebenito en Cetáceo, incluso sobre la quinta Vergara, que el feminismo no es lo mismo que el machismo. El feminismo lo que busca es que al igual como nosotros los hombres que salimos a la calle y no tenemos miedo de nada, porque somos hombres, las mujeres también pasa lo mismo. Que no tengan miedo a salir a la calle, que no tengan miedo a hacer sus cosas. Qué terrible que el menino no pueda ir a su trabajo tranquila. No, y ahora no puede hacer nada. Ahora es súper importante y esto es lo último que tengo que decir porque hace una diferencia. La gente que, a la cual como te pasó a ti alguna vez, que se masturba en la calle o que hace este tipo de cosas de fricción, son enfermos. No, eso es súper claro. Las personas que tiran piropos en la calle, como estos enfermos que le hicieron color a mí, que la gente que molesta sobre un furgón, un auto, toca la bocina, grita arriba de un auto, cabros, los únicos hombres o los poquitos hombres que están viendo en este momento de este programa. ¿Cuál es la fantasía, loco? ¿Cuál es la fantasía de ustedes al querer gritar algo en la calle? ¿Qué quieren lograr, loco? De verdad, ¿por qué? Pénganse en la cabeza si no es tan difícil darse cuenta solamente de ese sentido común frente a otro ser humano. Ni siquiera a otro ser humano. ¿Cuál es la fantasía ahí, cabros? De verdad. ¿Cuál es la fantasía también de esa fiesta? Qué bueno, Osvaldo. Y tú, de hecho, Michael tiene la información, ¿no es cierto? de lo que pasó esta semana. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la ministra, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, habló justamente con... De verdad es que tenemos un ministerio ahora, pues no es Hernán. Con Soy Concepción y dice lo siguiente en torno a esta ficha y que además me escribe gente de Concepción y me dice que ese centro nocturno suele subir afiches de este tipo. No es la primera vez. Que no es la primera vez. ¿Cómo se llama el centro nocturno? Que bueno que se esté viralizando ahora justamente, maldita sea. Es inaceptable, palabras de Claudia Pascual, es inaceptable que se promueva el abuso y violencia hacia las mujeres con un acto de entretenimiento. Lo que hace esta publicidad es incitar a los hombres a, abre comillas, cazar mujeres como si se tratara de animales u objetos o emborracharlas para abusar de ellas. Eso es promover la violencia contra las mujeres. Son palabras justamente de Claudia Pascual, que habló con Soy Chile Concepción. Otras veces lo hemos hablado que en Estados Unidos tuvieron que poner una ley. En el estado de California, digamos, tuvieron que poner una ley porque a las mujeres las violaban cuando estaban muy ebrias. Y esas típicas como fiestas de fraternidad y no sé yo. Entonces después se tendía como a no creer que la mujer había dicho que no porque estaba muy ebria. Cuando eso también es una violación y en la mirada de la chica. Obvio, es aprovecharse. Perdón, y también con respecto a las fiestas con los copetes, yo tengo amigas que les han echado cosas en el copete. Han dejado el copete ahí, después lo vuelven a tomar y te juro que eran quedados pero borradas y no porque están curadas, sino que los gallos les echan cosas para después abusar. Sí, abusar de ellas. ¡Qué horror! La María Paula, una amiga, me decía, no sé lo que me pasó, no sé lo que me pasa pero me siento pésimo y la mina así se desmayó, se fue a la cresta porque los gallos querían abusar de ella. Entonces de verdad, a mí me encuentro terrible. O sea, hay que andar pendiente hasta del copete que uno toma, dónde va y con quién está y todo, no es posible, qué vergüenza. Lore, sí, una amiga también es una reflexión que a mí me pareció súper interesante porque ella decía que fue al centro con su abuelita y un hombre le gritó alguna tontera a ella y ella también es súper frontal y lo encaró y la abuelita le dice, oiga, pero mijita es que usted anda muy destapada entonces por eso le gritaron y ella, la reflexión que hace es, oye, la sociedad en que vivió mi abuela la hace pensar que yo estoy mal, o sea, me imagino todo lo que tiene que haber vivido de pensar, oye, mi abuela, cómo me dice eso, ella siente pena por la sociedad que es aún peor de machista que vivió esa señora. Y los hombres que entonces una mujer machista cría también van a ser machistas, ¿o no, Nat? Exacto. De todas maneras, hay un mensaje en Twitter, vamos a ver qué nos dice el público y también se manifiesta a través de nuestras redes sociales. Este mensaje es de Jenny Aroca, dice, intrusos, go, yo tengo 16 años y me siento literalmente violada con las cosas que me han dicho y es horrible, dedo para abajo a roa de intrusos. Es terrible, creo que lamentablemente a todas las que estamos aquí y muchas de las que nos están viendo en casa nos ha pasado, que nos han pegado agarrones, que nos han metido celulares por la falda, me ha pasado en varias oportunidades y es asqueroso y uno siente mucho asco y de hecho cuando yo era niña y cuando me pasó yo me sentí muy culpable, o sea, de hecho como que sentí que yo tenía mucha responsabilidad y le dije, ay, ¿por qué me fui a meter a esta calle en el centro? Ay, ¿por qué me alejé de mi mamá? ¿Por qué me vestí? Claro, o ¿por qué andaba con unos shorts? Se hacían 32 grados de carga y andaba con unos shorts apretados. Claro, y me veía también más grande al igual que me lo te pasó a ti. Entonces me dice, ¿por qué? Y se empieza a culpar uno misma y por favor, ustedes que están en casa si les pasó alguna vez no se culpen, no se sientan asquerosas porque no son ustedes las culpables, es esta sociedad enferma la culpable. Qué buen mensaje. Tenemos a Daniela Rodríguez en el tuit y nos dice lo siguiente. Es una disco gay, dice Daniela Rodríguez, se refiere a la promo que estamos viendo de esta discoteca. El único hombre con el que te curai ahí es con tu amigo Cola. Fue una publicidad desafortunada nomás. Tengo una pregunta. ¿Es justificación decir que es una discoteca gay? No entiendo. No entiendo si es una justificación, digamos. A la amiga que nos escribió, yo le digo, al tiro que no me parece que sea una discoteca gay una justificación para nada. De hecho, Daniela, cuando los gays son discriminados o al menos yo que participo de la fundación Iguales, ellos buscan la igualdad de todos nosotros, no solamente de las personas homosexuales y las personas heterosexuales, que nuestros derechos sean iguales, sino también de las mujeres, también de repente unas personas sobrepasadas de peso, no sé, una persona que tiene una discapacidad. O sea, los amigos que son discriminados, ¿no es cierto? Los homosexuales que son discriminados deberían tener más empatía con nosotras, no menos empatía con nosotras. Claro, además que no entiendo el enlace. Yo tampoco. ¿Qué tiene que ver que sea una discoteca gay? Es que está mal hecho, claro, los gays entre ellos están como colas, entonces, invítala a bailar a tu amiga cola, ¿no? Eso es como lo que quieren decir en el mensaje de la discoteca gay, pero el problema es que en el afiche, en el flyer, aparece una mujer. Entonces, ahí como que confunde todo el flyer, ¿entienden o no? Más o menos como por eso, porque ese es el lenguaje que tratan los gays entre ellos. Porque ellos se hablan de amigas, amigas cola, son las amigas cola, amigas cola, claro, ya si eso lo entiendo, pero eso no dice eso. No, porque hay una mujer en el flyer, entonces no se entiende ese tarquismo, ahí entendemos mal, está muy mal expresado el flyer, entendemos lo que quisieron a lo mejor hacer en la discoteca, pero está mal hecho, está muy mal hecho. Qué increíble, Roberto, tenemos más tuites. ¿Qué es lo que dicen? Dice lo siguiente, el tuit, mi abuelita crió a mi mamá, machista, y ella lo quiso hacer conmigo, pero no le resultó. Es interesante, es interesante porque habla de las generaciones, ¿no, Roberto? Exacto, y más o menos lo que también íbamos comentando acá y lo que comentaba también la Lore con su amiga y que la abuela le comentó, no, es que estaba muy destapada, de verdad yo encuentro, es que, o sea, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho y particularmente con lo que dijo Osvaldo, o sea, de verdad que estamos viviendo en una sociedad que está enferma, que está mal, que en el fondo, o sea, es un maltrato a la mujer y igual me da un poco de pena ver de repente algunas mujeres que justifican este maltrato como diciendo no, pero si pasa por esto, o sea, compadre, queremos igualdad pero hay varias que tampoco entran en este plano de decir vamos con la igualdad en todo sentido, no sé si entienden lo que... Yo acá tengo algo que escribió la dueña de la marca con respecto a esta cita, la dueña de la marca, no sé. Léelo al tiro pero antes léeme el tweet y luego lo leo. Mira, Anaís dice, tengo 16 años y me han tirado piropos pero ni siquiera eso, mucho más, te comen con la mirada y luego se ríen. La mayoría son menores de edad porque es lo peor, ¿no? Son menores de edad, estamos hablando, la peca parla otra vez decía que por las redes sociales, la dueña de la marca escribe lo siguiente en su cuenta de Facebook, dice, y bueno, después de haber salido en toda la prensa nacional solo diré algo pequeño al respecto. Amo mi equipo de trabajo, estoy súper orgullosa y feliz de darme cuenta del gran espacio que hemos creado. Estoy segura que, maldita sea, es uno de los pocos espacios donde las mujeres heterosexuales y homosexuales se sienten seguras y donde pueden tomar lo que quieran felices y libres sin preocupaciones de que esas mismas mentes enfermas que ven en nuestras publicaciones cosas que no son las que se le pueden hacer algo. Abúrranse de sacar de contexto las cosas y empiecen a atacar y criticar a este país que condena a las personas buenas y no a los enfermos violadores que según ellos podrían atacar a una mina por culparnos. Bueno, mira, no se entiende lo que quieren decir. De hecho, estoy viendo otro cartel que me mandó un amigo a través del Twitter de esta misma discoteca. Lo mandé para arriba para que lo veamos. Pero después de ver esto, porque estos mensajes como lo que lanza esta discoteca, lo que generan son cosas como la que le pasó ayer a Lorena Miki. Y este es el informe que hemos preparado. Mira. El acoso callejero es un tema que lamentablemente está instaurado en nuestro país. Esta vez fue Lore Miki quien sufrió por los improperios de unos desubicados. ¿Trabajáis de qué, perdón? Oye, a ver, acércate. ¿Trabajáis de qué, dijiste? ¿No te atrevís? ¿Trabajáis de qué? ¡P***! ¿Ah, sí? Eso me decía la cara. Eso, mira, 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 me quiere pegar más encima, violento. Voy a ir a hablar con tu jefe de obra. Mira lo que me acabáis de decir, yo te voy a denunciar. Se ata de que cada vez que pasaba por ese sector, los trabajadores del lugar le dijeran piropos subió de tono. Lore no aguantó más y grabó la incómoda situación. ¿Estás comiendo tu coa? Mira, y ahí decía algo. Cuando me voy, decía algo. Esa es la cobardía del hombre. Listo, se van. Venía a juzgar para acá, guarda, 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 Me da asco, estoy aburrida de tener que salir de la casa y tuve ahí y de repente voy a entrar con unos jeans, una polera de acá, con la cabeza cubierta y la gente cree que tiene el derecho de quitarte cosas igual. Yo, todos los jueves hago un programa en la tercera y en mi cuña máquina están arreglando la calle por lo que hay muchos maestros arreglándola. Me ha pasado ya unas dos, tres veces que cuando no me puede dejar porque generalmente trato de que mi bololo me vaya a dejar por lo mismo. Esta vez no me pude ir a dejar, me fui sola, caminé de Ñuble que no es nada hasta Copesa que es una cuadra y lo primero yo dije, ya sabéis que yo sé que va a pasar algo porque ya tengo otra grabación antigua que ya ha pasado y voy y me pongo como que estoy hablando por teléfono y me voy grabando. Tanto hombres como mujeres sufren cierto tipo de acoso en las calles pero Lore se armó de valor y los encaró. ¿Qué te parece su actitud? Y en general este tipo de personas son súper cobardes y como que jamás piensas que tú le vas a responder y como están en grupo yo siempre digo se hacen los machitos, los choros, como tú quieras llamarle pero de a uno no son nada. Una de las personas incluso me trató de prostituta, de una mala palabra que yo en verdad no le he dicho nada, me quiso pegar. Yo soy súper traumada. Yo a los 10 años me veía de 15 y de los 10 años me dicen tonteras entonces es asqueroso que se te acerquen. Lorena iba camino a su trabajo y le pasó esto por lo que ahora tomará resguardos por este tipo de situaciones. Es que trato de hacer eso siempre pero cuando él está trabajando no se puede. Ahora uno de mis compañeros Alejandro que está en el programa conmigo me dijo cuando tú te vengas sola nunca más pases por ahí me avisas y yo te voy a buscar al metro. Aunque pase para la otra te juro que voy a reaccionar igual y no estoy ni ahí que alguien me pase a llevar. Yo siempre lo voy a encarar. ¿Has sufrido algún tipo de acoso callejero? ¿Te atreverías a encarar como lo hizo la Lore? Ay, ay, ay. Ahí estaba el informe ¿no es cierto? De lo que pasó Lorena. Ella misma lo subió a sus redes sociales y a su canal de YouTube también, ¿no? Tenemos un tuit que parece que no nos tiene mucho entero. Dice Camilo Valdenegro dice muéstrenle la cara al weón loco. Espérame. Quisiera responderle a Camilo y a la gente que no entiende por qué le hemos tapado la cara. En este país me hago responsable. Las leyes están tan mal hechas que si nosotros mostramos el tipo es capaz de nos puede denunciar. Así de corta. Así de corta. Así de corta. Me hago responsable, digamos. Esto es lo mismo que el chiste bombofica donde uno chuta le pega al tipo que entra a robar a su casa y termina, digamos, detenido él. Lo lamento, lo lamento por Lorena. Es encantado de funar al pelotudo pero soy la cabeza de este programa y tengo que mantenernos, digamos, entre comillas, protegidos. Espero que se entienda. Espero que se entienda. Se entiende, aunque yo debo decir que no estoy de acuerdo porque ellos están grabados en la calle y la calle es pública. Nosotros no estamos cometiendo un delito si lo mostramos. Estamos llamando a denunciar. Es más que él es el que está cometiendo el delito. está en las redes sociales ¿no es cierto, Lorena? Sí, yo ya, arroba Lorena Miki, lo acabo de subir, lo etiqueté a todos porque igual la cara de esta persona que puede ser un posible violador o alguien que maltrata a su familia es por eso lo mismo. Eso no lo sabemos. Súper tranquilo porque eso no lo sabemos. No, 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 dije un posible. Claro, un posible. Pero es un agresor callejero. Pero sí es un agresor callejero porque lo vimos, ahí está, está claro, digamos, y tú lo puedes ver también, amigas, amigos, todos lo pueden ver en las redes sociales. Le vamos a dar retuit. Sí, le vamos a tomar conciencia de esta situación que lamentablemente a muchas mujeres nos pasa, nos pasa a diario, ni siquiera mujeres, adolescentes, niñas que sufren de estos acosos callejeros. Hacer la denuncia independiente de que hoy día nos vamos a sentir desamparadas, que es territorio de nadie. Hacer la denuncia porque más adelante tengamos una ley que en el fondo le dé las penas suficientes a estos agresores que cometen estas cosas terribles. Lorena, linda, cuán terrible es lo que te pasó, pero gracias por compartirlo con nosotros. Oye, gracias, sí, gracias por compartirlo con nosotros, Lorena, y con todo el público también, ¿no es cierto? Y por tu valentía porque yo te digo, nunca me atreví a hacer una cosa así de pararle el carro a los gallos porque me da miedo porque se pone violento y ya lo vimos. Es peligroso, pero sí, ojalá, tú puedas denunciar como lo está haciendo Lorena, ¿no es cierto?, a través de tus redes sociales en el observatorio del acoso callejero y también, si es posible, con los carabineros o los guardias del metro. No es fácil cambiar de tema después de estos 45 intensos minutos, ¿no? Sí. Pero está pasando algo con el hermano chico de aquel, ¿o no, Alejandra? Exactamente, porque Hernancito Calderón, como lo conocimos, ¿no es cierto?, y que ya tiene 18 años y ya no es un niño, chocó el lujoso auto que le regalaron con sus 18 años, ese camaro increíble que vimos a través de las redes sociales, lo chocó Hernán Calderón Jr. Así es, esto fue ayer, bueno, ayer hay una pregunta que se está planteándole en el G7, y te explico el tema. ¿Qué es? ¿Le hiciste un regalo a tu hijo que después le hizo mal? Porque, pucha, de repente uno le regala patines, se cae, se rompe los dientes, no sé, cosas como de ese estilo. Oye, regalo que recordemos que en su minuto Raquel Arcantoña no estaba de acuerdo con que se le entregara. Esto se lo regaló el papá, entonces. Esto se lo regaló el papá y Raquel no estaba de acuerdo, me acuerdo claramente de que yo conversé de esa situación con Raquel en su momento. Ayer, a eso de las 23.52 horas en Avenida Aladeza, como una de los barnes tean, justamente Hernán Calderón de un joven de algo así como 22 años, choca contra una barrera de contención. Estamos viendo en imágenes cómo quedó este auto de lujo. Hernán, el hermano chico de Aladeza Calderón, iba con el cinturón de seguridad y quedó solamente con, acá lo tengo, con el cuello, con laceraciones en el cuello y lesiones leves, mientras que el amigo, el acompañante, el copiloto, sacó una parte un poquito más compleja con trizadura de diversas piezas dentales de su boca, obviamente. Se le realizó algo de eso, lo que nosotros sabemos y él, y conversé con Kiel Calderón en la mañana, él no iba con alcohol en la sangre. En algún momento comenzó a circular, en algún momento comenzó a circular a través de las redes sociales la teoría de que Hernán habría estado haciendo carreras de auto y que por eso habría chocado con esta barrera de contención. Fue una teoría. Yo en la mañana hablé con Kiel Calderón y también el padre del hermano de Kiel y de Kiel habló con otros medios y lo que ellos contaron es que en realidad lo que pasó es que a Hernán hijo se le movió un lente de contacto cuando iba manejando y al tratar de hacer una maniobra justamente cuando se te mueve un lente de contacto según el grado de ceguera que tú tengas de poca visión ya pierdes la vista más de noche y además en mi caso que me ha sucedido es un dolor más o menos. Eso te iba a preguntar porque tú usas lentes de contacto duros yo cuando uso lentes de contacto uso unos blandos que no duelen pero sí, claro igual uno queda viendo raro porque además con unos buenos y otros malos no podía enfocar. Yo le preguntaba qué tipo de lente usaba su hermano y que él me dijo esa información de verdad no la tengo pero si es duro imagínate es súper simple el ejercicio es un vidrio que tú tienes en el ojo y es un vidrio que a veces si tú tienes el ojo muy seco a mí me ha pasado por eso lo digo yo estornudo y el lente se me va acá arriba. Te hemos visto de hecho que se te ha pasado un par de veces y se me va arriba entonces de partida no ves te produce un dolor como un vidrio que te está molestando en la córnea entonces es súper complejo a mí me hace sentido eso que le cuenta él a su padre y a su familia como no había alcohol en la sangre no quedó detenido sí quedó ahí había quedado citado algunas declaraciones pero estaba con el cinturón de seguridad estaba sin alcohol en la sangre que es lo importante no tengo el antecedente ni de a cuánto iban ni el copiloto porque el director perdón que me meta porque el director también nos decía el paradiso del lado del copiloto está atrizado y si sacó la peor parte también sería bueno saber si iba o no con cinturón de seguridad tiene que haber pegado si perdió si se quedó atrizado con las piezas dentales tiene que haber tiene que haber tenido como un golpe muy fuerte no sé si el mismo airbag le puede haber probado oye nos dice el director nos comenta el director no sé si hay certeza con respecto a esa información que para que se activen los airbags tiene que estar el cinturón puesto no sé puede ser sí es así eso nos informa el director pero fuera de eso yo entiendo que iba sin alcohol y toda la cosa pero tiene que ver esto con la falta de experiencia quizás en el manejo tiene 18 años es un auto que anda muy rápido ya habíamos visto anteriormente que él subía su snapchat donde andaba ya a más de 180 kilómetros por hora ¿se acuerdan lo vimos en el verano? lo que pasa es que con esos videos solo un punto que no se puede asegurar que sea él porque podría y una bestia lo hizo ¿se acuerdan? que hoy andaba yo me acuerdo del chico no, saqué este video de internet pero efectivamente Hernán sube lo cual uno podría leer como una especie de llamado a andar a esa velocidad por lo bajo es que ¿sabes qué? yo me quiero enfocar en lo que dice el GCL hiciste un regalo a tu hijo yo me parece que acá o sea, personalmente yo no me quiero meter en la educación de nadie de los hijos de nadie porque no me interesa pero yo personalmente que tengo hijos grandes ¿tú les regalarías? jamás en mi vida de partida encuentro que las cosas hay que ganárselas por uno mismo ¿cachai? yo creo que cuando le regaláis además que es un auto de 30 millones de pesos o sea, francamente tiene 18 años ¿qué le regaláis después? ¿para qué? no es necesario yo creo que se valoran mucho más las cosas cuando a uno le cuesta y es un llamado también como un poco a que corra a esa velocidad porque por qué es como regalarle una moto con una natauda al lado no lo sé yo no sé si yo haría eso ¿cachai? yo personalmente si le quiero regalar un auto a mi hijo yo creo que a lo mejor le regalaría algo más chiquitito que no corra tanto y fue una Renault fue mi primer auto y de verdad que uno si hubiese sido un auto más chiquitito quizás no estaría contando la historia también ese es otro tema es que no habrían dado a lo mejor a la sienta antes que no ese es otro tema no sabemos no sabemos porque ¿sabes lo que pasa? que también a veces los padres te regalan un auto quizás con más protección o invierten más en el auto porque claramente se pueden aguantar un choque pero esto es pero si viene el fondo regalar un auto muy chiquitito puede ser peligroso lo que yo quería decir es que también Hernán Calderón igual aunque lo queramos o no una figura pública y por desgracia en su Facebook por ejemplo yo lo sigo y sube constantemente cosas de rápido y furioso de carreras que le gustan entonces no lo podemos asegurar pero teniendo ese auto teniendo el fanatismo por películas como rápido y furioso nos hace pensar que efectivamente podría haber perdido el control y por lo que vemos por exceso de velocidad en imágenes Lorena justamente lo que tú estás comentando alguno de esos videos que él tiende a subir de justamente que va muy rápido y en moto también y también es lo que comentabas tú Roberto también tiene moto tiene moto también sube moto quiero agarrarme en un auto más chico no andaría ya yo cuando hablé en la mañana con quien también me decía eso a ver es un auto más polémico menos polémico pero que tiene unas medidas de seguridad bien importante y que él también me decía yo creo que con otro auto con un city car no lo habría contado probablemente un city car está hecho para correr pero un city car no te va a llegar a 200 pero un city car le podés sacar 160 igual pero no le regalé un city car igual vas a llegar a una velocidad que probablemente andaba este auto pero hay autos que no están pero hay autos que no están hechos para correr te demoráis más pero también llegas y es igual de peligroso oye estamos escuchando redoble de tambores sí sí estamos escuchando redoble de tambores porque queremos hacerle una pregunta a las cabras en la casa de valle nuestras cabras preciosas que tienen hijos más bien chicos adolescentes etcétera y queremos ser bastante respetuosos también con la aquel con su familia con la raquel con hernán etcétera no vamos a llamar consentido el calificativo pero sí vamos a llamarle regalón o regalona a los cabros entonces el twitter dice así le hiciste un regalo a tu hijo o hija que después le hizo mal lo que hablábamos un rato pero la otra pregunta es ¿tienes un hijo o hija demasiado regalón o regalona demasiado consentido o consentida insisto con mucho respeto a la familia Calderón Argandoña pero ya sabemos los temas en intrusos son excusas para hablar con las cabras en la casa exactamente no estamos diciendo que nanchico lo sea sino que nos da para hablar sobre esto porque además las mamás estamos en ese constante yo lo voy a decir porque me pasa a diario y la cata lo compensamos yo peleo con el padre de mi hijo todo el rato porque él le quiere regalar un auto y yo no quiero que él estalle en ese dilema de que o le regaláis las cosas que quiere o lo estáis consintiendo demasiado te preguntáis eso todos los días igual yo quiero aclarar algo porque yo acá un poco estoy como con Michael o sea está bien esto fue un accidente o sea fue un accidente no hay alcohol de promedio como nos contó Michael no sabemos a qué velocidad iba tampoco el lente contacto algo fortuito lo del lente contacto algo fortuito esto le podría haber pasado en este auto en otro auto entonces yo no juzgaría tanto el tema del auto como que siempre juzgamos ah se viste de tal manera es de tal forma hace esto yo creo que una cosa es que tenga su pasión por los autos por la carrera por la arena eso es una cosa pero esto fue un accidente entonces tampoco juzgaría tanto en ese tema en ese sentido yo entiendo también la postura de ustedes porque usted es su mamá yo estoy hablando de la postura como un hijo esa es como la postura que en el fondo quiero dar a conocer porque es verdad yo también he sido regaló me he sido consentido en algunas cosas es que por eso lo digo por eso lo digo pero insisto acá no tiene nada que ver el auto creo yo pero ojo con eso porque si tú le regalas a un hijo un auto de alta velocidad es para que ande a alta velocidad tú no estás regalando un auto de alta velocidad para que el niño ande despacito va a ser carreras porque él ya tiene esa conciencia espérate un poquito porque yo soy papá y a mí me haría mucho miedo yo a mi hijo todavía no regalo un celular porque yo creo que le va a ser mal y eso a lo mejor usted puede decir que tiene que ver un celular con un auto pero yo encuentro mi hijo tiene 9 años va a cumplir 10 años mi hijo le pide un celular ahora porque todo el mundo anda con celular todo el mundo anda jugando al Pokémon todo el mundo quiere hacer cosas pero me parece que eso le va a ser mal a él porque primero que todo a él lo pueden asaltar en la calle con el celular se lo pueden quitar sus compañeros se va a volver un vicioso del celular lo van a atropellar entonces es lo mismo que pasa tú le regalas algo a tu hijo sabiendo de que le va a ser mal más adelante yo creo que en este caso el auto era para la velocidad obviamente en algún momento esto iba a ocurrir se acabo de sentir la peor mamá del mundo porque yo ya cedí me regalé el celular a la Amelia que tiene pero era uno viejito tenemos un comentario de una mamá Natalie ¿qué es lo que nos dice Claudia? vamos a ver qué nos dice Claudita dice sí, varios regalos la verdad es que uno aprende de los errores pero nunca uno cree que podría ser malo para ellos es cierto siempre las madres las madres hacen las cosas con la mejor intención o sea se invirtieron todo este dinero en este auto es porque querían regalonearlo porque quizás le había ido bien a él y querían darle un premio también eso es positivo y probablemente por la calidad del auto también en el accidente ellos pudieron sobrevivir a esto habían EVAX habían artículos de seguridad que también les ayudaron y yo quiero hablar también desde el punto de vista de hijo yo vi una situación bastante parecida cuente yo, bueno mis papás me regalaron un auto cuando cumplí 18 años a mí no me regalaron claro me regalaron un auto cuando cumplí 18 años y me ponía un examen en la universidad y bastante nerviosa y choqué una micro claro una micro una micro amarilla a la micro no le pasó nada pero mi auto era rojo y quedó amarillo oh sí, pues hoy día con la distancia del tiempo claro con la distancia del tiempo puedo llegar a reírme pero fue o sea a nadie le pasó nada a mí tampoco gracias a Dios la gente de la micro el conductor y los pasajeros todos fueron a ver me superamos amorosos la micro quedó intacta pero mi auto claramente quedó amarillo por una parte pero quizás también la calidad del auto me permitió que a mí no me pasara nada entonces quizás también los papás invierten un auto caro no porque quieran regalonear porque sean consentidos sino que también por la seguridad de sus hijos bueno a mí me regalaron un escarabajo para que en serio pero los escarabajos eran súper duros la atadura para que no le pasara nada yo choqué un escarabajo para que no le pasara nada tenemos un tweet dice lo siguiente Ricardo nos lo dice mi viejo me regaló una camioneta cuando entré a la U el 2012 y al otro año quedó así yo no estoy en acuerdo con usted yo creo que da lo mismo el precio mira acá claramente le regaló un auto para que lo corriera si queréis regalarle un auto con seguridad regalarle un jeep de estos duros gigantescos un escarabajo y que vale la mitad y que vale la mitad y que vale la mitad una camioneta como la del amigo exactamente entonces yo creo que realmente no sé yo no estoy de acuerdo además que los 18 son niños son inmaduros o sea entendamos que por eso se creen inmortales son pendejos a los 18 años no saben ni siquiera donde están parados son muy chicos todavía los 18 años y seguramente tampoco saben todavía manejar un auto de esa envergadura que le hacía a mí y le acelera si o no tenemos más mensajes de nuestros amigos que están con nosotros si dice mi hijo tiene 9 años y casi todo su curso tiene celular siempre me pide uno me trata de mala mamá pero le dije los regalos se ganan y sabéis que yo estoy súper de acuerdo con eso pero por otro lado por ejemplo yo pensaba que a mí siempre me fue bien en el colegio hija única súper consentida pero mi mamá siempre me dijo yo no te tengo por qué pagar por los 7 yo no te tengo por qué pagar yo veía que mis compañeros sacaban un 7 y decía pues yo tengo 10 7 y no me llega ni 100 pesos y mi mamá me decía no pues es tu deber tú tienes que estudiar y lo tienes que hacer por ti y eso pasa ahora que yo siento que hay un error creo yo yo no soy mamá ni nada pero yo siento que hay un error lo veo con mis primos o gente que es como ni se sacó un 7 un premio se sacó esto y siempre entonces lo hacen por interés y no porque quieran aprender y ahí yo creo que es un buen punto lo que pasa es que uno nunca sabe yo a mi hija por ejemplo no la dejo sucia andar con el celular no anda con el celular pero tiene un celular que es para que ella pueda hacer sus videos de snapchat porque le encanta ¿cachai? como que y ella se cree youtuber entonces se subide y lo pasa bien capaz que esté súper equivocada como muchas mamás se deben sentir en este momento Michael como la Pau por ejemplo la Pau que nos escribe a intrusos dice a mi 19 me quise comprar una moto y mi papá me dijo no así que jodí pero ahora que tengo una hija lo entiendo bueno Pau todos dicen cuando uno sea papá va a entender la verdad y no existe yo no estoy tan de acuerdo con la Cata cuando la Cata dice si le compras ese auto lo compras para que corra yo creo que a Cali le quisieron comprar el auto sin duda el más estiloso el auto que estaba más de moda yo me acuerdo declaraciones de Hernán Padre que dijo yo he conversado mi hijo tiene la madurez suficiente cosa con la que chocaban con Raquel Argandoña que ella sentía que su hijo no tenía la madurez suficiente van a llegar a la misma velocidad y no puedo estar más de acuerdo con mi nuevo mejor amigo Roberto van a llegar a la misma velocidad con un Citical lo del auto pero que te da con el Citical y te da con el Citical nadie te da con el Citical es el único auto que conozco ya hay millones de otros autos lo del lente contacto super fortuito a mí también me sucedió yo tuve la fortuna de que yo recién estaba avanzando una luz roja y no había un auto atrás mío entonces yo lo primero que hice fue poner las luces los gatitos ¿qué cosa? maneja y lento se aprendió hace poquito pero para los años la única que se ha subido a mi auto acá es Alejandra Valle yo también me llevo a mi lugar porque yo no manejo yo tampoco manejo pero pasa de verdad manejo mejor que hace un año y ahí se me fue la idea tal vez yo solo para darte un ejemplo los gatitos de auto seguro yo tengo un Renault del año 2012 el Fluence que fue elegido el auto más seguro del año 2012 ¿cuál? es un auto común y corriente un sedán un corriente claro pero este es más hondero el Fluence el año 2012 pero también sí pero rápido la velocidad oye una moto que anda a 400 kilómetros es súper hondera entonces se lo voy a regalar a mi hijo está rico el debate stop pausa tranquilo está rico el debate les insistimos a nuestras cabras que si estamos con la intervención solar ya se va a acabar se lo juramos mira lo que dice Carly Carlos Dales dice ¿qué dice? si Raquelito hombre así le dice Hernán ¿no? se nos hubiera comprado él lo habría cuidado más y creo que tiene un punto es verdad yo creo que tiene un punto Roberto el consentido del panel no quiere responder voy a hablar sobre una experiencia que a mí también me pasó y que tiene que ver con un auto a mí también por ejemplo mi papá también me compró un auto que era rápido él quería un auto más de carrera un auto y me lo compró pero vamos por parte porque también estoy muy de acuerdo con Michael o sea todos sabemos Hernán Calderón si tiene criterio me imagino que hubo un cierto compromiso y ese compromiso le dijo yo te compro este auto porque a ti te gusta la velocidad pero tú lo el compromiso es que lo hagas de manera madura de manera responsable y yo creo que acá si se equivocó insisto acá no porque fue un accidente si se equivocó tú pierdes ese beneficio a mí me pasó a mí por ejemplo a todas mis hermanas salían de la universidad y le regalaban un auto a mí no ¿por qué? porque yo saqué el auto de mi mamá escondido lo choqué y me dijeron tú hasta que aprendas no vas a tener auto me dieron esta prueba una prueba de confianza en la cual si le cumplí no lo hubiese cumplido el auto pasa a ser de nuevo y se acabó para recibir auto de regalo harto eso también con mi hijo fíjate que es como decirle oye perdiste esto lo recuperas cuando vuelvas si que las cosas se van a aplicar exactamente yo bueno después de seguir el tuit y después sigue dice lo siguiente Javi Min los niños le hacen bullying a los niños que no tienen celular y los padres se los compran para no hacerlo sentir mal bueno si yo tuve que comprarle un celular smartphone con una de mi hijo porque no tenía whatsapp y me jodió hasta que le tuve que comprarle el celular es que ahora todo por whatsapp si ahora todo por whatsapp es una herramienta que te sirve a ti también yo trabajo desde los 14 años cachai y me acuerdo cuando cumplí 18 me compré una renoleta me costó o sea no me acuerdo en esa época nada y me había ahorrado todas mis piticlinas ¿cuántos escudos te costó más o menos? no seas así no cuerdas te compraste pero oye te juro que yo me sentía te morí la onda que yo era con mis renoletas pluma blanca le decíamos llegar a la universidad con mi pluma blanca y la cuidé como chiche porque yo me lo gané se los 18 años me compráis a tu hijo un auto de 30 palos perdóname no le estás dando valores perdona que te lo diga yo lo encuentro no sé un poquito calzo plenamente contigo calzo plenamente contigo estoy muy de acuerdo yo ando feliz por la vida con meutito chico porque yo no compré ¿quién tiene 20 millones de pesos para regalar un auto? pero lo que digo yo es que tú no puedes comparar tu realidad de una cabra que estuvo trabajando y esforzándose desde los 13, 14 años la de nosotros con la de Hernanijo él tiene otra realidad ¿cachai? él probablemente no es pagar el auto no estoy hablando de la realidad estoy hablando de los valores que les entregáis te entiendo plenamente pero porque un auto para que se luzca espérate pero Michael por ejemplo esos valores también van con la responsabilidad es que tú dices un auto para que se luzca porque yo le voy a hacer un regalo a alguien para que se luzca yo se lo voy a regalar para que ande más cómodo para que esté bien no para que se luzca porque hay estados socioeconómicos y hay edades que buscan eso pero ¿por qué tú le vas a comentar a tu hijo? no, yo no pero yo creo que el estatus socioeconómico no tiene mucho que ver con lo que yo tú tienes acceso a una realeta y él tiene acceso a un camaro o sea claro en la realidad ¿sabes cuando todo esto se va por la borda todo lo que ustedes están hablando cuando ocurre un accidente grave y alguien muere exactamente ¿saben por qué? y se lo voy a decir yo no quiero ser un viejo grave acá porque yo no soy un viejo grave me da rabia igual porque ¿sabes lo que pasa? Michael no tiene ni idea tiene un auto que es un city car él jamás le va a sacar 200 kilómetros por hora como lo está sacando Hernán a su auto porque su auto puede hacerlo el tuyo no lo puede hacer sin duda así de sencillo entonces hay que tener claro pero ese accidente yo lo veo por el prisma del padre yo a mi hijo le regalo este auto y si le pasa algo y muere yo voy a tener el cargo de conciencia yo soy el culpable por haberle regalado este auto yo como papá no él porque mi hijo a los 18 años él no tiene el discernimiento él no tiene y él piensa que él quiere hacer todo como rápido y furioso y piensa que todo va a ser como todo es toleto pero no me corté con el tuit déjame responder acá estamos asegurando que él andaba exceso de velocidad y eso no se puede asegurar lo que nosotros sabemos para que sea con una barrera de contención estamos hablando en general Michael solamente lo que te está diciendo Osvaldo es que ese auto llega a 200 kilómetros por hora no está diciendo está fabricado la posibilidad eso es lo único no te dijo sin duda sin duda que un autóctico no va a llegar a 200 pero en 6 segundos pero los hechos que nosotros tenemos sí pero yo puedo llegar en 40 segundos a los 140 igual eso es y puedo tener igual el mismo peligro se me puede correr igual en el contacto si te gusta andar rápido si te gusta andar rápido es demasiado claro lo que está diciendo la Carola Altid cuando tuvo el accidente y se hizo mierda el auto que estuvo re mal andaba a 100 a 100 máximo si te gusta andar rápido tú a la Renaulteta le vas a sacar toda la velocidad que quieras igual no si alguien en la explicación y dices ahí que esté mocoso andaba a 200 bueno ahí sí es que hay una diferencia súper gigante porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de qué pasa si tú le regalas algo a tu hijo y ese regalo le provoca no estamos hablando de que es súper distinto si tú te ocurre en la noche irte rápido o si se te ocurre o alguien te choca o iba a velocidad normal y te chocaron tú no tienes la culpa porque no le regalaste ese auto esa es la diferencia que estamos haciendo no nos estamos poniendo en el caso de Hernán en particular no estamos hablando de Francisco Calderón estamos hablando en general qué pasa si tú le regalaste una moto que llega a 400 kilómetros por hora y resulta que obvio que el cabro le va a sacar eso y puede chocar y tú te vas a sentir culpable por haberse lo regalado ese es el punto no es que realmente lo sea yo digo que el punto es que a ese hijo más encima le encanta la velocidad le gusta rápido y furioso se cree Toretto y yo más encima voy y le regalo un auto de Toretto entonces ahí está complicado mira por ahí este fita dice el papá de Hernancito dijo que chocó porque se le corrió el lente de contacto es verdad lo contamos al principio lo contamos al principio pero aún así yo no voy a incentivar si a mi hijo le gustan las pistolas yo no le voy a ir y regalar una pistola para que estés feliz prohibir la pasión de tu hijo pero si puedes que él enfrente con responsabilidad esa pasión eso es educar tenemos una polémica de esas que nos encantan porque son dos mujeres dos mujeres empoderadas mujeres guapas y ultra super fashion top nos encantan si estamos hablando de la diseñadora top Karinco quien fíjense que tú está altercado con Carola de Moras cuando ella salió con un diseño de ella intervenido en el primer festival de viña que animó 2014 habrá dejado atrás la polémica sin Karinco en exclusiva no por intrusos y fíjense lo que nos dijo mira el nombre de Karinco saltó a la fama nacional definitivamente al crear el vestido para Carola de Moras en el festival de viña del mar de 2014 el problema fue que a pesar de la gran oportunidad fue un momento algo desafortunado se acuerdan que la misma diseñadora reclamó que le hicieron tantas modificaciones al vestido que quedó bastante mal después de eso dicen que Karin lloró y pensó en nunca más vestir a la animadora pero ahora que ya pasó el tiempo la talentosa diseñadora cambió de opinión bueno ese vestido creo que ya ha pasado por tantos medios y se ha divulgado y se ha transverginezado tanto que ya en verdad no quiero seguir hablando o sea un vestido que ya está archi guardado y ya pasó lo importante es eso es que Karola es una mujer increíble que tiene un cuerpo excepcional y que rico tener a ese tipo de mujer que nos representa en Chile volverías a trabajar con ella entonces pero lógico yo y te aseguro que cualquier diseñador volvería a trabajar con ella pero ¿quién es esta joven diseñadora que da que hablar? Karin es mucho muchísimo más que el vestido verde de Karola de Moraz su primer gran triunfo fue ser la ganadora del reconocido programa Project Runway Latinoamérica en 2011 cuando tenía solo 22 años haber ganado Project fue un impulso muy grande en mi carrera yo creo que me acortó muchos años de carrera uno genera muchos contactos fue un momento en que aprendí mucho de mi persona de cómo es mi personalidad de cómo trabajo bajo presión qué cosas puedo llegar a hacer qué no la verdad es que fue súper importante desde ese momento su vida ha cambiado mucho como la propia Karin nos contó bueno desde que estuve en Project ya han sido cuatro años lo tengo con muchos lindos recuerdos creo que ha sido algo muy importante en mi vida ya llevo cuatro años de mi propia marca ya tengo dos tiendas una en el Parque Arauco otra en Nueva Costanera soy mamá la verdad es que me he podido hacer el tiempo para hacer todas las cosas que me gustan y disfrutar de diseñar de crear y de emprender la 20 añera la 20 añera diseñadora ya es un nombre reconocido en la moda nacional a pesar de su corta edad y ella asegura que es un fenómeno generacional la verdad es que el rubro es súper chiquitito en Chile y cada vez ha ido creciendo más creo que yo estoy en esa ola de la generación donde fue una ola de que salieron a la calle salió la moda salió el diseño se le está prestando mayor importancia hay más foco hay más luz la gente está consumiendo moda nacional y todo eso es un impulso para que vengan nuevas generaciones pero es muy rico ser parte de este mundo de la moda además asegura que la moda hoy en Chile cada vez está tomando más importancia y eso ayuda a los diseñadores nuevos en gran parte es gracias al poder de las redes sociales yo creo que claramente hay una cercanía también con lo que está pasando afuera las redes sociales nos hacen mostrar un mundo idílico un mundo perfecto un mundo donde uno siempre tiene que estar linda impecable vestida entonces uno tiene que estar bien vestido uno tiene que generar tendencia uno tiene que estar demostrando cosas nuevas si quieres que el resto te siga y hacer de una red social comentada que te parece esta joven y talentosa diseñadora nacional te gustaría tener tu propio taller de modas y vestir a los famosos ahí estaba Carinco que habla así no es cierto un aplauso porque me gusta mucho lo que ella dice dijeron uno hablamos de esta polémica hablamos de esta polémica que se suscitó en el primer festival de viña de Carolina de Mora 2014 de hecho la primera noche Carolina de Mora sale con este vestido Carinco que de inmediato además a través de las redes sociales empezó a criticar mucho porque estaba como mal tomada la factura y eso es lo que justamente a Carinco le molestó más que decía está como mal hecho mal formado y ella sale aclarando justamente a través de Instagram que ella no había diseñado el término de ese vestido que fue arreglado en algún momento y la Nati encontró de hecho eso en archivos de prensa esta fue la publicación que entregó las últimas noticias después de la exposición de Carolina de Mora con este vestido de Carinco y ahí explican un poco los cambios que le hicieron por ejemplo ajustar la parte de las caderas y también las piernas porque había adelgazado Carolina de Mora y claramente eso cambia la forma del vestido otra cosa que por el micrófono que se puso en la espalda que obviamente tenía que usarlo Carolina de Mora el escote cambió entonces claramente no era el mismo vestido y en ese minuto no le gustó porque fue muy criticado en redes sociales la costura el diseño y claramente tenía que ver con este cambio y reforma que le habían hecho el vestido Cata lo que pasa es que este tipo de tela se corta al sesgo como le dicen entonces para que quede justamente explica lo que es cortar al sesgo no se puede arreglar exactamente no se puede arreglar entonces acá como parece que lo intervinieron la tela quedó como media rara entonces se veía como arrugado arrugado exactamente porque la grasa del sesgo perdón es que te quede como entallado a tu cuerpo como que se note que a medida y yo creo que cuando un diseñador confía en ti y tú confías en él yo creo que hay una complicidad y que tú no puedes ir e intervenir algo porque estás atentando contra la creatividad o sea para mí los diseñadores son artistas por ejemplo no sé pues tú mismo yo trabajo con Moon Black que es una diseñadora así geek tremenda y me hace este tipo de poleras que son a su onda y yo vengo imagínate y le pusiera un moño le hiciera algo obvio que voy a estar faltándole el respeto a esa persona que amablemente viene confía en ti y te viste completa te arregla las cosas entonces yo creo que también ahí hay un cuento de respeto de los rostros hacia los diseñadores en ese momento Karim Co escribió a través de Instagram Ale subió una foto de Carola del vestido previo y de Carola en el festival de Viña y allí escribió y dice gracias a todos por la buena onda quiero aclarar que el diseño que se vio anoche sufrió modificaciones sin aprobación estoy triste y me parece una falta de respeto a mi trabajo y al de mi equipo ahora también entiendo a la Carola en la desesperación de estar ahí en la Quinta Vergara que necesita arreglar me parece haciendo memoria que Karim Co no estaba en la Quinta Vergara esa noche y ya estaba había un problema de hotel recuerden que también ese año existió problemas que se apagó la luz se quedaron sin luz en el camarín de Carola de Mora se filtró una foto a la prensa con una vela entonces era todo muy adverso en ese momento en la Quinta Vergara yo debo decir y reconocer claramente esto es un comentario muy de mujer jamás lo hubiese notado para mi se ve espectacular el vestido es magnífico pero que no es verdad lo digo así súper buena como que ahora intento ver dónde estaba el seco el arrugado no lo veo el seco el seco el seco el seco cordero eso fue ayer pero no lo veo por ningún lado para mi se ve guapísima pero pregunta para ustedes que son las expertas que es difícil para una diseñadora vestir claramente a una animadora del Festival de Niña por detalles como dice la Nati ya por el micrófono te cambia al tiro la figura del vestido de todas maneras hay algo que hay que asumir que es importante que cuando una mujer está en una pasarela se tiene que lucir el vestido pero cuando una mujer está en un escenario se tiene que lucir ella y es la más importante y en el caso de Carolina de Mora hubo problemas de comunicación solamente si ella le prestó un diseño debería haber llamado decirle oye me quedó grande le vamos a hacer algunos arreglos y si no obviamente en un escenario tan importante tiene que tener un plan B entonces la diseñadora le dice no lo puedes usar con un arreglo voy por el plan B por el plan C y por el plan Z que tengo que tener yo recuerdo también que Cecilia Boloco también le pasó que bajó de peso y los diseños que le había mandado Silvia Cherazzi de Colombia no le quedaban bien y llamó a Rubén Campo y como a Rubén no le quisieron pagar Rubén agarró su cosa y se fue se quedó con los vestidos de Silvia Cherazzi que los tuvieron que arreglar y se notaba tan bien se veían bastante feos como un irpanado y eso como que sí como que hace que uno diga oye la diseñadora mala tu buena cortetera entiendo también el enopo también es el mismo vestido sobre el escenario ese es sobre el escenario o sea ya ha intervenido ahí Cachai al lado sí es que es lo que decís tú ayer pues Cata lo que decís tú ayer Cata que los vestidos son obras son obras de arte entonces al intervenir estas obras de arte es como que te hicieran una sonrisa más larga la guioconda intervenir en una obra de arte en este caso el vestido yo por ejemplo le pregunté a Roberto cómo venía bien este traje mi hijo con la chupaya pero yo creo que no le queda bien me la saqué me la saqué para no verme así porque me veo ridículo no confiaste en mí que no me veo mal oye un comentario ahora que me acuerdo para el lanzamiento del festival de Viña del Mar para la parrilla los humoristas del año pasado me acuerdo que hicieron como un recuerdo del festival y en parte del video pusieron como las polémicas y lo del pinche ya para Carola de Morada era un chiste como que pusieron los errores que tuvieron los animadores en ese festival como un hecho que lo del pinche fue máximo yo creo que está superado y también está superado para Karin Khoa que me parece súper interesante que a través de nuestras pantallas ella le mande este mensaje a Carola de Moras porque según entiendo ella no se volvió a vestir con un diseño de Karin Khoa no, ¿no es cierto? entonces de repente también hay que ir y un mensajito para decir para este festival de Viña a lo mejor si te puedo vestir y a lo mejor ha visto también como la carrera de Carolina de Moras ha ido en ascenso es una tremenda animadora es una vitrina importantísima entonces de repente a uno no le queda más que hacer vista gol vamos para adelante si necesito mostrar mi diseño perdóname yo quiero defender música de tensión por favor una de la tarde y 19 minutos quiero defender a ese pobre gallo que con la luz apagada no sé quién es le me dio pinche a la cuestión yo creo que él se debe sentir como esta señora que hizo esto y que finalmente terminó siendo una obra de arte por sí mismo un aplauso para el arte poco pero no sé ¿cómo se llama? es Cheomo pero no sé si están de acuerdo pero yo creo que Carola de Moras es la única animadora hoy día que se puede dar el lujo de salir con un pinche igual se veía guapa hubiese sido otra y lo hubiesen matado y lo supo utilizar pero la Carinco es la media diseñadora o sea es creativa es estilosa tiene la media onda o sea yo la verdad me vestiría todo el día con Carinco tú lo sabes nena te amo me va la Carinco la Carina también ha utilizado esta lógica de no repetirse los diseñadores más allá de Carinco los de este año no se repitieron ninguno con respecto a los del festival pasado muy bien me parece porque también ella se transforma en una embajadora de nuestros diseñadores Carinco hace unas cosas muy lindas también para mamá e hija acaba de subir un machi machi con su hija Pipa precioso unas chaquetas ella la vista igual tiene unas cosas maravillosas pero también la carrera de Carolina de Moras ha influido mucho en la carrera de Carinco recordemos cuando salió con ese vestido blanco en la alfombra roja que se veía espectacular que también desde ahí o sea en el mundo de la moda siempre ha sonado Carinco pero en el fondo del medio público sonó Carinco desde ese vestido blanco Carola de Moras o sea en el fondo claro lo que tú estás tratando de decir es que Carolina de Moras ayudó bien ha ayudado a conocer masivamente la carrera de Carinco y tenemos redoble de tambores si porque te morís gaya te morís que más chocada que más chocada se mueren porque qué cosa más romántica que estés trabajando y que llegue tu hombre y frente a todo el país o quien te esté mirando te diga que querés casarte conmigo ay que romántico pero bueno eso le pasó ¿saben a quién? a una mujer espectacular sí estamos hablando de Pamela Leiva que tenemos el momento el momento preciso ese momento romántico ese momento maravilloso en que Pamela Leiva que la conocimos como el doble más o menos de kilos no es cierto en ese 1810 pero que le agarramos cariño de inmediato y que hoy es una tremenda comediante que se luce en los escenarios fíjense que su hombre fue y le pidió matrimonio de todas las personas donde ella estaba actuando no es que además Ale fue en un lugar y en un día que para Pamela Leiva es muy muy especial esto fue en el Liguria día miércoles y la Pame me contó de hablar en la mañana con ella me contaba lo especial que es para ella ese lugar y los miércoles como marcaron una etapa muy importante de su vida algo que su pololo futuro marido cierto tenía en conciencia todos sabían que a Pamela le iban a pedir matrimonio y de la forma que se le daban no te puedo ver estaban coludidos ella estaba de alguna forma celebrando el cumpleaños de la suegra y le querían dar la sorpresa a la suegra pero todos estaban coludidos para dar la sorpresa a ella pero Pamela primero se quería subir a cantar el cumpleaños feliz y le dicen no 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 canta un bolero mejor un bolero que lo vamos a escuchar y ahí aparece el futuro marido que además la familia me contó la fecha en la que se quiere encantar muy pronto catapulido y además también recordemos que conocimos también públicamente aparte del reality show a Pamela en un programa de relaciones de pareja donde ella se manifestaba como una desencantada del amor entonces también le da esperanza a muchas mujeres que quizás en algún minuto se sienten heridas desencantadas que no encuentran a su pareja a su media naranja como dicen algunos la esperanza de que sí la pueden encontrar porque Pamela Leiva lo hizo y durante mucho tiempo sufrió por amor pero hoy día está resplandeciente de hecho fíjate que cuando ella hacía stand-up se acuerdan que además contaba que cuando estaba gordita le iba mejor que cuando adelgazó y fue el tiempo en sequía ¿quieren verlo chiquillos? ¡sí! 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 fíjese cuando Pamela Leiva le pide matrimonio ¡aquí está! ¡pontele play! ¡oh my god! yo me puse a llorar cuando me pidieron la chiquita la comediante Pamela Leiva vive su mejor momento amoroso y como no si su pareja le dio una de las mejores sorpresas que espera cualquier mujer enamorada su ahora novio la sorprendió y le propuso matrimonio en medio de una presentación de la actriz en un céntrico bar capitalino pero ¿cómo vivió la ex chica reality este soñado momento? y resulta que ayer ha sido la oportunidad de estar a cumpleaños mi suegra y íbamos a celebrar ahí y yo andaba preparando la sorpresa para mi suegra y al final los que tenían todos preparando la sorpresa eran para mí estaban todos con Lutia, la María Esther los músicos amigos todo el mundo estaba ahí con Lutia para darme la tremenda sorpresa y que de verdad a mí me dejó pero así peinaba porque además mi pololo súper tímido entonces que él delante de todo el público se atreviera a pedir mi matrimonio en el frente yo no nunca me lo imaginé que él iba a hacer así porque como te digo lo habíamos conversado y todo y de hecho en algún momento yo le dije yo quiero que ok nos vamos a casar y todo pero te pido por favor de que lo hagas de una manera especial porque lo quiero porque quiero que sea así y me sorprendió y estoy muy feliz y es que la vida le sonríe a la PAME tanto así que apenas aceptó la propuesta de su pareja lo publicó inmediatamente en su Instagram donde recibió cientos de corazones y felicitaciones por este soñado momento la actriz nos adelantó cuáles son sus planes ahora con su futuro marido nos vamos a Italia buongiorno principessa nos vamos para allá nos vamos la próxima semana nos vamos alrededor de 20 días vamos a ir a pasear vamos a ir a recorrer Italia así que yo pensaba que hacer allá vos ven este episodio en data vamos a ver aquí en chilito nomás la comediante chilena jamás imaginó que la sorpresa sería en uno de sus bares favoritos en Providencia donde casi todas las semanas realiza un show de stand up comedy si hasta los músicos estaban de acuerdo para que todo resultara a la perfección y ahora Pamelita ¿cómo piensas comenzar a planear el gran día de la boda? yo creo que volviendo a vacaciones volviendo a vacaciones y nos vamos a poner las pilas y el vestido de novia yo creo que todavía no me veo ridícula vestida de blanco tengo que aprovechar así que estoy muy contenta porque dieron resultado las conversaciones sobre la castración al pobre me lo tenía más amenazado yo le decía a Carlos si no pedís machimaño vamos a pelear vamos a pelear terrible brígido ay Betil pobrecito no le quedó más opción pero nada cuando volvamos de vacaciones yo creo que vamos a empezar a juntar platitas porque más allá de lo que uno quiera hacer igual uno necesita sus lucas por más austero que éramos el matrimonio y a ti te gustaría que tu pareja te sorprendiera en el momento menos esperado con la pregunta ¿te quieres casar conmigo? ¿cómo fue tu propuesta de matrimonio? ¿o cómo te gustaría que fuera? coméntanos y te leemos en la pantalla color ¿qué le parece a la Pamela Ley? a mí me parece precioso me parece demasiado lindo que lo haga público aunque yo debo reconocer que esta vez que me han pedido matrimonio como dos veces yo siempre he dicho en serio no yo no soy onda casarme ni nada pero yo sé que la Pamela es una mujer romántica linda tierna una hermosa persona así que me alegro mucho ¿y públicamente te han pedido matrimonio y has dicho que no? no, no, no públicamente tiene que estar muy segura la pareja para pedirle públicamente claramente pero dos veces la misma persona te han pedido ex pololos oye Michael tiene todos los detalles ¿no? de lo que pasó atención porque ya vamos a ir con los detalles de Michael Roltán pero por primera vez como programa formamos parte de la noticia y es la misma Pabelita Leyva quien a través de su cuenta de Twitter nos invita al patrimonio ¡no! ¡eh! 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 Oye y si bien no tienen fecha clara la PAME me decía queremos que sea abril del próximo año o sea nos falta tanto tiempo ¡ay! ¡pero cuánto! abril año 2017 yo les decía porque ¡ah! pues porque era un lugar de una fecha muy especial la PAME durante el año aproximadamente el último año previo a conocer justamente a Carlos la PAME iba todos los miércoles a Liguria ella se hizo iba sola iba con amigos ¿iba pasarlo bien o iba a actuar? iba a disfrutar iba a pasarlo bien encontró en Liguria a eso voy un grupo de amigos bien potentes donde tocan siempre María Ester Zamora y Pepe Fuentes y ella es muy amiga de María Ester ella también es cuequera ella es muy cuequera aprendió le invitaban a cantar lleva a sus amigos los miércoles a Liguria llevó a su pareja por supuesto y ese miércoles en particular estaban festejando el cumpleaños de la suegra y la Pamela cuando llega dice bueno, habían hartos amigos pero no es anormal siempre hay muchos amigos y ella había hablado con María Ester para que le permitieran cantar el cumpleaños feliz entonces cuando María Ester la llama al escenario le dice ya oye yo tengo que cantar el cumpleaños feliz no, no, no cántame esta canción Compromiso este bolerito Compromiso no, no pero mejor una cuesta no ese mismo no, Compromiso canta Compromiso y cuando ella está cantando en ese lugar que es tan especial llega Carlos que además es un tipo de una personalidad muy introvertida y le hace la petición estamos escuchando le hace la petición del matrimonio y la Pamela le pregunta ¿por qué lo hiciste acá? ¿por qué de esta forma? Carlos le dijo Pamela porque esto eres tú yo no te podría pedir matrimonio en una cena íntima nosotros dos solos nosotros dos solos tú eres buena para estar con tus amigos te gustan las piezas te gustan las cuecas este fue tu lugar durante gran parte de tu época de solteros esto eres tú acá con tu gente te pidió matrimonio un aplauso para él un aplauso para él ¿cómo debería decir que no? hay una duda y tú que estabas hablando con Pamela porque a mí me llegó de información y como que le pidió le pidió matrimonio para salir del paso porque no tenía para pagar la cuenta no quiero saber si es verdad quiero saber acá acá era el ex pololo de Pamela que debe estar celoso es súbidamente perdón nosotros sabemos lo que también le ha costado estuvimos hablando hace poquito Pamela Leiva había perdido una guaguita entonces estaba con su pololo me parece bien que estas cosas salen me parece bien que su pololo haya tenido la personalidad de hacerlo porque eso es lo anormal de esta situación cuando alguien sale de su zona de confort y se sube arriba de un escenario y propone el matrimonio desde ya en todo caso Pamela Leiva no me invites porque yo voy a decir que no cuando pude la pregunta de alguien socones porque yo te amo Pamela Leiva por qué te casas yo te amo no, porque yo te amo Pamela Leiva quiero decir al tiro que es verdad Osvaldo ya me lo había dicho Pamela él es máxima es que de verdad que ella cuando actúa no, es que además muere en el show de Pamela Leiva es muy divertida que es la postula para ir al festival de niños ese debería ser el regalo de matrimonio pero cántale cántale no, yo ella para mí la sabe lo que yo la amo la verdad oye un hombre están tocando solo me tomo una licencia pequeñita aprovechando que están tocando Javier Aparra Javier Aparra cantando compromiso no la quieren poner de nuevo porque hoy día Javier Aparra la vamos a poner de nuevo eso usted quiere ver en vivo a Javier Aparra cinco lucitas hoy día en el manual de sala a beneficio de la gira de este aquí está por favor atención Gaia cuál es la sorpresa más linda que te dio tu pareja escríbenos algo así como el video de Maroon 5 oye que choro ese video ¿qué ha sido lo más linda que te ha pasado que te dio tu pareja cuando te leemos Alejandro oye mira con este precioso video de Maroon 5 te estamos preguntando cuál es la sorpresa más linda que te ha dado tu pareja chiquillos tenemos hasta premio para las tuiteras que nos cuenten la historia más detenida mira esta es una gift card obsequio de diamantino que está ahí en príncipe de Gales y tenemos un esmaltado permanente de uñas y una limpieza facial para la mejor historia de la sorpresa la mejor sorpresa que te ha dado tu pareja estoy tuiteando le regalé una pelota de fútbol ganaré o no pero cómo le ganaré eso no es más romántico oye pero y los hombres cómo han sorprendido a las mujeres del panel cómo han sorprendido a su polola me gustaría saber mira yo una vez nos juntamos con una ex polola y terminé con ella la sorprendí porque no sabía que no terminamos que es súper sorprendida alegre por favor alegre hoy tenemos a Ninoska Ceroni en el twitter Natalia que nos dice vamos con el mensaje a ver nos va a contar su historia parece Ninoska Ceroni dice en nuestro aniversario entré a mi pieza y estaba todo lleno dice con pistas escritas en él ahí me volví a enamorar ay qué romántico a mí me hicieron algo parecido así como con flores pétalos y sabes qué yo me quería detener en el fiesto de la pareja de Pamela Leyva porque es la sensibilidad de darse cuenta de quién es ella y de lo que ella quiere porque muchas veces te dan regalos y que no te gusta igualmente uno los agradece que no tiene que ver contigo exactamente pero en este caso claramente él tuvo la astucia y la sensibilidad para darse cuenta cuál era el momento preciso que le iba a llegar al corazón la petición de matrimonio oye si es verdad eso porque él se nota que está pensando en ella y le pide el matrimonio en su lugar con su gente a mí lo más bonito que me hicieron para mi cumpleaños me regalaron un sobre yo lo abro y en un pasaje a Nueva York al día siguiente ¡Nooo! ¿Dónde está ese bololo para llamarle para pegarle una llamaita? a mí me hicieron también no así pero al final a Buenos Aires a Buenos Aires me hicieron a mí le quiero mandar un saludo a mi bolola que me dice si yo tuviera Twitter diría ¡NINGUNA! ¡Oh! ¡Qué feo! ¿Algún día va a llegar? ¿Algún día va a llegar? Tranquila, tranquila que va a llegar ¡Hoy día! ¡Hoy día la salud es! Son la 1 de la tarde y 41 minutos y nosotros nos estamos preguntando ¿Cómo lo hacen ustedes para vestirse con tanto cambio en el clima? Porque en las mañanas y en las noches pucha que hace frío pero en el día hace un calor tremendo ¿Cómo lo hacen ustedes? Le preguntamos a varias famosas nos dan su receta y tú también hazlo en nuestro Twitter ¡Vamos! Estos cambios de clima definitivamente nos tienen locas a todas Por la mañana un frío infernal y por la tarde caen los pollos asados del cielo Ante esto no sabemos cómo vestirnos y sobre todo ahora que se acerca la primavera urge saber cuál es la tendencia que se viene para estar estupendas y a la moda Así que nos fuimos a conversar con nuestros famosos sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron Yo estoy fan de las Bombers y estoy fan de los cortes altos de Pantale como esa chaqueta media de pololo como más grandecita me ha globa bueno hay millones pero tienen diseño la mayoría tiene como la espalda la encuentro muy cómoda y los pañuelos estos pañuelos así para la primavera me tiene muy feliz que estoy entrando como tendencia y si alguien sabe de tendencias esa persona es definitivamente que el calderón quien a sus 25 años sabe perfectamente qué utilizar en cada ocasión otra famosilla que siempre está dado que en cuanto evento la encontramos es la actriz y ex modelo Javiera Díaz de Valdés quien al contrario de lo que imaginamos no busca seguir una moda en particular sino estar y sentirse siempre cómoda yo no tengo no sigo mucho las modas entonces no sé lo que se viene ni nada más bien sigo mi instinto y sobre todo la comodidad y tu instinto qué es lo que prefiere de repente vestidito yo siempre prefiero como vestirme lo más fácil posible o sea que no haya que combinar tantas cosas entonces una sola prenda o un short y una algo más bien cómodo ancho no nunca ando muy apretada igual tiene razón la Javi independiente de lo que esté de moda fundamental es sentirnos cómodas chiquillas porque eso se proyecta y nos hace lucir aún mejor otra mujer que se atreve con diversos estilos es la periodista y fashion blogger Claudia Mellado quien cree que hay que arriesgarse a ocupar las diversas opciones que trae la moda independiente del físico que tengamos yo creo que más que tendencias cada uno tiene su estilo yo veo varias tendencias en el retail y en el diseño de autor ahora yo creo que sobre todo a mí me gustaría ver más colores lisos cosas más simples más resueltas y creo que este tema del hippie chic ya está en salida espero ¿y qué es lo que viene así como algo más concreto para la temporada? yo creo que los colores los colores digamos los color rock de todas maneras el color rock es bueno vestirte de un solo color o con colores lisos más que el estampado ya todo el rato creo que el zapato de plataforma se va a mantener y por supuesto no podíamos dejar de lado a nuestros guapos galanes quienes cada vez se atreven a utilizar diversos estilos así que conversamos con el músico y también actor Matías Odiedo quien nos dio sus tips de moda para esta nueva temporada bueno poca ropa ¿cómo te gusta cuando sales en la mañana? porque aparte que estos cambios de temperatura de repente no sabés cómo vestirte porque hace frío en la mañana después mucho calor yo creo que la polerita siempre polerita pero con una chaqueta tenés que andar yo creo que el chaleco yo creo que ya pasó pasó para la otra estación ya lo saben chicas todos los consejos de moda para esta temporada que se viene exclusivo por intrusos pero lo más importante es siempre sentirnos cómodas y atrevernos con las diversas opciones que nos brinda el mercado ¿qué te parecen las tendencias de nuestros famosos para esta primavera? ¿te las jugaría siguiendo sus consejos? ¿qué les parece Natalie? ¿qué te parecen las tendencias que decían ahí las bomber hablaba aquel no es cierto lo que tú nos has hablado también detallado ¿qué son las bomber? mira hay chaquetas bomber que son como unas chaquetas aglobadas un poquito anchas bueno hay varias tendencias que están full de moda pero lo bueno es que hay mucha diversidad en la moda por ejemplo los pantalones están de moda las patas de elefante y los skinny entonces tú tienes que escoger la que te queda mejor también en cuanto a colores está el salmón y también el naranjo muy de moda también el rosa cuarzo y también la mezcla del azul con el rojo y el blanco están muy de moda ¿qué diferencia hay entre salmón y naranjo? disculpa la ignorancia el salmón se come pero mi amor el salmón se come y el naranjo ya no se rían de mí si soy ignorante las mujeres vemos de muchos más colores que ustedes eso es cierto cuando hablamos de azul azul eléctrico azul rey azul marino azul petróleo nosotros tenemos una cantidad una gama de colores hay hombres que no tienen esa diversidad de colores y te dicen naranjo pero es distinto del naranjo el coral el salmón el anaranjado el mandarino sandía es difícil lo que tú tenís puesto es sandía sandía es rojo no es rojo eso no es rojo lo que tú tenés es amarillo es amarillo ¿no Cata? no ah, negro perdón ¿qué color es? ¿es un plomo petróleo smog o qué? ¿o más smog? el gris ratón el gris ratón este es como un azul petróleo esto es un gris ratón pero Nati hay un color que es gris ratón mi pelo oye mi pelo tiene de todos los colores porque se supone que era como rosa pastel pero aquí arriba no agarró mucho y quedé media rusia entonces pero un rosa pastel ahora estoy más rosa pastel y acá es como un azul petróleo como la canción de pero encuentro que es tan difícil vestirse ahora porque hace calor en el día en la noche hace un frío enorme yo opté por vestir de la siguiente forma chala con calcetín listo nomás si me da calor me saco el calcetín nomás en la calle ahí le envía ahí le envía buena técnica yo en la mañana a mi hija le pongo generalmente unas calzas y debajo le pongo unas panties ya entonces y en la mañana cuando se va en bicicleta igual hace frío entonces me dice échame unos calcetines porque cuando llego al colegio me saco las panties y me pongo los calcetines y me pongo la calcetina eso es bueno andar con calcetines en el bolso es una buena técnica yo te recomiendo porque los panties transparentes es lo mejor de la vida porque te sirven como para el frío para el calor para todo y en caso de emergencia andas con unos botines que ponen unas calcetitas y con las patitas calentitas unos zapas de todo hay cachao lo que es oye cabra les digo algo ¿qué pasó? nosotros pensamos que por ser viernes no íbamos a tener polémica ¿y qué pasó? hoy siendo la una de la tarde y 49 minutos ¿ya? cachaste que la Belenaza de Morandé con compañía quien en este programa amamos y Oriana González Marzoli dejaron de ser amiguin locos joder joder ver Michael Roldán ¿qué pasó? nosotros sabemos además la razón que puede haber hecho que Belenaza y Oriana Marzoli hayan dejado de ser amigis mira tenemos las declaraciones exclusivas de Belen Mora pero además yo tengo en mi teléfono un audio de Oriana Marzoli y en este audio donde Oriana me entrega su versión déjenme decirles que involucra de cierto modo a una tercera persona me está ileseando al más puro estilo de un pololeo involucra a una tercera persona involucra además un llamado de Oriana Belen según la versión de Oriana pidiéndole explicaciones de por qué Belen habría hecho tal cosa con una tercera persona que perjudicaría a Oriana tenemos una supuesta respuesta según la versión de Oriana un tercero de Oriana y además un supuesto bloqueo no solamente de redes sociales sino que un supuesto o pensado bloqueo de Whatsapp imagínate imagínate cuando llegamos a eso les contaría completa la versión de Oriana pero si quieren se la cuenta ella misma quiero que lo cuentes todo pero todo pero todo hace un tiempo Belenaza solía defender a Oriana Marzoli ante las críticas de sus reactores ambas habían forjado una especie de amistad luego de que la comediante imitara a la rubia pero al parecer esta buena onda quedó en el pasado primero era un cariño era harto cariño no sé si decir amigas pero yo la quiero harto la quería harto pero no sé es que no sé cómo decirlo nos alejamos nomás pero le deseo lo mejor Belen Mora sacaba carcajadas con su imitación de la chica terrible de los realities con sus típicas frases de barrio ajera macarroncia y sus gritos insoportables habrá sido esta la razón por la cual se enojaron ¿a ella le gustaba tu imitación o no? sí sí muchas veces me lo dijo le gustaba y aparte que también le sirve porque alguien la imite en Chile en un país que ella no conocía y que no que no era conocida anteriormente en España era muy conocida pero acá no yo creo que sí que le gustó de hecho por lo que me acuerdo ella me dijo que le gustaba al parecer este no fue el motivo de su enojo ya que incluso Oriana cada vez que Belén la imitaba ella se mataba de la risa le volvimos a preguntar a Belenaza y al parecer este alejamiento se produjo por unos pelambres y malos entendidos después como que el mundo es tan chico que uno se entera cuando alguien habla mal o cosas así entonces yo preferí alejarme pero le deseo lo mejor incluso en unas oportunidades Belén defendió a Oriana con los siguientes tweets pero ahora poco y nada queda de eso ya que incluso Belén tiene bloqueada a Oriana en Twitter si la defendía porque encontraba que era un tremendo personaje que sabía ser la pega que era ser la villana del reality no la bloqueé porque ella tiene unas fans que son un poco crazy y como si yo saludaba a Gala que me cae Reggio a la Camila que me cae espectacular como que me odiaban como que no entendían que el tema era un reality y que yo era una persona que trabajaba en el reality no un participante ¿Qué habrá sido lo tan grave que terminó por alejar a Belenaza de Oriana? ¿Qué cosas no le perdonarías nunca a una amiga? Oye recapitulemos un poco cómo nace la amistad entre Belenaza y Oriana yo creo que tiene un poco que ver con esta imitación ¿no es cierto? que tiene que hacer la Belenaza de Morandé con compañía de Oriana que le salía muy buena y ahí ellas generaron muy buena onda de hecho hablaba con Oriana y me decían yo de verdad sentía un cariño bien importante por Belen teníamos buena onda en cada grabación que iba más allá de lo que se mostraba en cámara después seguíamos conversando recordemos que Oriana fue en varias ocasiones a Morandé con compañía hasta que la última ocasión en la que Oriana fue a Morandé según la versión de ella el recibimiento por lo menos el trato con Belen Mora fue muy distinto a lo que se había vivido antes ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? porque algo trata de explicar ahí Belen pero no se entiende Belen en el fondo Belen lo que dice o lo que da a entender es que ella escuchó pelambres o le contaron que Oriana había dicho malas cosas de ella Oriana tiene una historia ¿como cuáles? distinta ¿se las cuento yo o se las cuenta la misma Oriana? no sé yo creo que la misma Oriana es muy agudo el tono de voz porque la verdad que estamos con un problema de oído digamos no, no es tan agudo escuchamos si festitas esta Oriana o no si quieren escuchar la otra versión pero primero quiero que analicemos hablando con Oriana primero que analicemos un poco las palabras de Belen de Belen Mora que nos explica un poco que ella escuchó pelambres ¿no? como que una cosa así pasan esas cosas ¿no? claro uno a veces pone atención a su entorno especialmente cuando su entorno es de confianza tienes amigos cercanos y si tu amigo cercano te dice están hablando mal de ti uno obviamente pone atención y claramente le crees y confías y te alejas de las personas que tienen malas prácticas a tu alrededor yo creo que llega una edad en la vida que uno ya no quiere mala energía no quiere mal los comentarios uno selecciona más a sus amigos a sus cercanos a sus conocidos y creo que esa es la etapa de Belen y está seleccionando y claramente no quiere tener ser coreana exactamente ¿qué te parecen las palabras de Belen? ¿te ha pasado alguna vez que has peleado con alguna amiga por un pelambre de un tercero? sí, sabéis que es súper complicado porque suele ocurrir harto esto de los pelambres sobre todo en los canales de televisión para que andamos con cosas que uno dijo esto que el otro dijo lo otro pero hay que saber a quién escuchar porque muchas veces hay personas malintencionadas que pueden inventar algo cuando ven una amistad entretenida sólida y nos falta el que quiera armar pelea de puro mala onda es cierto como que de repente hay gente que caguinea porque sí como que busca busca generar mala onda es que aún me cuesta creerlo porque uno no es así pero hay gente bien malintencionada existe fíjate en este mundo hay gente rara que le gusta que uno no esté feliz se inventa cosas es muy raro ahora conociendo a Oriana también entendemos que una amistad con Oriana también tiene una fecha de vencimiento igual con lo explosiva que ella su forma de ser igual uno tiene que entender de que de repente pero es mejor tenerla de amiga obviamente que mejor no tenerla de amiga pero uno sabe que esta amistad al fin y al cabo tiene una fecha de vencimiento de expiración oye ahí está pues fue malagradecida Oriana después de que Belén se agarró a pelear con todo Chile por defenderla o no no ya no la agradecíamos a ver también hay un hecho que por lo menos el que describe Oriana que habla de algo que Belén habría hecho de manera pública y que ella y ahí es donde entra esa tercera persona que yo les digo ah ya la tercera persona no es la del pelambre yo pensé que era la que como que la que habían dado con el cagüín no no Belén Mora le habría dado el apoyo a una tercera persona en la final o cerca de la final te volverías con tu ex y eso Oriana le habría llamado mucho la atención no lo habría entendido y según lo que ella me explica en un audio le habría además lo cuenta ella mejor si ya escuchemos te estoy enredando gracias amigo es que Cata nos tiene en vía este sector del panel la puertura pongan el retorno en todos para que puedan escuchar eso ya a ver vamos a ganar el retorno por favor vamos a sacar la audiencia adelante una parte porque había un grabato ah ya muy bien se supone que cuando iba al reality a grabar y tal todo estaba fenomenal y ella siempre le tenía muchísimo cariño y bueno creo que ella a mí también porque le encantaba hacer de Oriana en Morández con compañía entonces creo que por ahí se creó un vínculo bastante bueno pero de repente creo que puso un comentario como que quería que ganase Camila porque era chilena entonces yo la gente se lo echó encima porque decían tú no eres amiga de ella eres amiga Oriana como es posible que solo porque alguien sea chileno quieras que gane o sea no sé hay poca lealtad entonces le escribí la pregunta y su respuesta fue esta que ella tenía que apoyar a la gente que fuese chilena entonces me sentí un poco no sé no quiero decir una palabra tan fuerte pero es feo que no recibas el apoyo supuestamente de alguien a la que tenías cariño simplemente por no ser chilena en todo caso pues ya está no le di más importancia y dejé de hablar pero yo cambié de número porque mi número lo difundieron entonces se me olvidó escribirle porque como ella no tenía pues no me gustó lo que hizo pues no le escribí para decirle este es mi nuevo número y debe ser que me habrá escrito una cosa así y habrá pensado que la tenía bloqueada o algo y me bloqueó del Twitter y de hecho cuando fui a grabar Morande prácticamente ni me dirigió la palabra pero vamos o sea no caigo en estas tonterías o sea sin más esas son las declaraciones de Oriana desde España ¿cierto? donde ella toca tres puntos primero que le dolió que Belén le diera el apoyo a Camila solo por ser chilena le dolió a tal punto que le piden las explicaciones a Belén esta es la versión de Oriana Marzoli lo segundo que le molestó bastante además y por qué se distancian es que ella como cambió el número también llegaron comentarios de que Belén pensaba que Oriana la había bloqueado y ahí dice bueno en realidad no la bloqueé cambié el número pero tampoco me doy el tiempo de darle explicaciones que tengo un nuevo número y ese encuentro en Morandé con compañía donde ella habla que Belén no le dirigía tanto la palabra pero también lo toma como parte de un alejamiento normal tengo una duda ¿es amiga también de Camila Recavarra en Belén? no sé si amiga no se mostró una gran relación dentro del encierro como al nivel de Oriana que también yo siempre he dicho yo considero que en el medio y en la vida la palabra amigo amiga está un poquito prostituida aquí en la tele porque en el medio en la televisión y en la vida como que uno le dice amigo amiga a la primera persona y la amistad tiene otros valores yo no sé qué tan amigos fueron amigo Osvaldo en ese momento sí amigo oye le preguntaste sobre su relación con Luis sí también le pregunté y están juntos no no mira me dijo de hecho le pregunté por Alex porque andaban circulando las fotos que Oriana se había reencontrado con Alex ella me dice que por ningún motivo se ha juntado con Alex pero que no va a esperar que no va a esperar como las tontas antes de que Luis se la juegue eternamente por ella dijo la tontita del reality la arrastrada del reality y conmigo se acabó ahora si Luis se la quiere jugar se la tiene que jugar de manera rápida oye y hablando de jugársela Michael es verdad esos rumores que corren de que Luis estaría organizando o tendría planificado un viaje a España para utilizar Oriana olé me lo pregunto o me lo cuentas me lo pregunto o me lo cuentas te lo pregunto Michael porque hay esos rumores el correo de las brujas dice que él está planificando un viaje yo tengo entendido que hay un ultimátum de parte de Oriana Luis en el fondo es como o te la juegas y ahí te la juegas con todo o no me vas a volver a tener nunca más entonces dentro de eso calza no tengo la constancia de que efectivamente sería bastante lógico es que amor de lejos felices los cuatro exactamente me parece bien que después que la Oriana se arrastró lloriquió pataleaba y hizo el ridículo la pobre Oriana a mí me encanta pero hizo el ridículo jugándosela con Luis mínimo que ahora le ponga un ultimátum siempre las relaciones hay que decir si no es ahora nunca y eso hay que aprenderlo en todas las cosas pero más allá de ultimátum yo siento que siempre en todos los procesos de la vida incluso la relación no tiene que ponerse plazos cuando uno establece plazos puede sonar un ultimátum este es el tiempo que voy a dedicar a esta relación a esperarte a estar contigo quizás no estar con otra persona no partir mi vida de nuevo entonces ponerse plazos es importante porque uno lo puede estar toda la vida sufriendo tampoco a mí me parece súper entretenido los Oriana y Luis vamos a ver qué pasa pero sabéis que me quedo con la duda de la explicación de Oriana de su enamistad con Belén como que es realmente tan importante que Belén haya apoyado a Camila Recavar ay no yo estoy con Oriana en eso o sea si yo cata primero y después la chica porque dijiste que ganara una chilena que importa si uno también puede tener oye uno puede tener una una opinión distinta a lo mejor al resto son bien cabras chicas y todas las que defienden a Oriana también son pero hay que decirlo bueno la verdad es que yo también soy súper cabra chica soy súper cabra chica y hoy yo defendí a Oriana en la final de hecho subí un video y me hicieron bolsa los los fans de Camila pero así terrible terrible pero sabéis que yo creo que si yo tengo una amiga y estoy en la final espero que esa amiga me apoye a mí si va y apoya la que ha sido mi enemiga todo el rato yo también la hago la cruz la mando la punta el cerro yo estoy con Oriana yo como que me quedé ahí con la duda fíjate como que pensaba eso también como que no sé si es tan tan que tan amigas eran Oriana y Belén pero que iban a visitar claro exacto había buena onda eran compañeras de trabajo en un reality básicamente yo por eso digo que la palabra también estuvieron juntas en una obra o no amistad no pues estuvo con la botota la obra oye pero que concepto de amistad tiene Oriana también porque pensemos que va de reality en reality de país en país entonces quizás las relaciones no son tan profundas para ella o sea de Venezuela España España Chile déjame para terminar la idea anterior que quería complementar a lo que decía la Lorena también tenemos que meternos en los zapatos de Oriana finalmente Oriana está en un país que no es su país donde su familia probablemente son sus no probablemente son sus amigos y tal vez hay más necesidad de sentir aliados un personaje que es bien odiado por una parte importante del público hace que se preste su amistad de manera más fuerte entonces claro sentir que tu familia entre comillas la persona que te apoyaban están apoyando tu contrincante siento que tiene el derecho a tener dolor yo lo entiendo yo lo entiendo solamente por el hecho de que yo creo que en su cabeza ella trabaja la amistad de manera distinta a la que la trabajamos nosotros yo creo que ella tiene una amistad inmediata como lo decía Michael ella está en lugares busca personas que piensen más o menos igual a ella o que tengan el mismo humor de ella seas amiga porque ella sabe que es de corto alcance entonces por eso prefiere que Belén haya sido mentirosa le mienta y diga no quiero que ganara tú yo creo que los amigos lo primordial es la sinceridad y obviamente ser honesto pero como oye yo quiero que gane Camila por esto por esto yo lo argumento estamos hablando de un real hay otra fibra que no hemos tocado en esto que es el tema de que ella dice me molesta que haya apoyado a Camila por el hecho de ser chilena porque ella dice pucha yo soy española y por eso no me apoya independiente de que yo tenga los méritos también hay una fibra que también mencionamos a través de Oriana o sea yo creo que el patriotismo no tiene nada de malo lo malo sería el fondo que la trata mal o que la discrimine o que la aleje o que no la valore por el hecho de ser extranjera claro el patriotismo no tiene nada de malo podría haberle dicho también por ejemplo tú ha sido el papel de villana y no quiero que ganen los villanos también podría haberle dicho claro yo creo que está súper bien apoyar a gente que es de tu propio país además que que tan amiga yo de verdad no creo que hayan sido amigas yo creo que ella le tenía buena onda cariño cuántas veces iban en la semana al reality no sabemos a lo mejor iban una vez al mes cuánta cercanía había no sé no sé calzo oye vamos a seguir en la gente del reality porque vamos a hablar sobre Ingrid Aceitón la chiquilla de los medios ojos y otra enemiga de Oriana que ya lo intentó una vez pero ella no se rinde porque sigue en su sueño de ser Miss Chile hablamos con ella y preparamos el siguiente informe y ya lo comentamos Nati eres tu ídola antes de ingresar a volverías con tu ex a Ingrid Aceitón la conocimos en 2012 cuando participó en No Basta con Ser Bella programa en el que concursaba para convertirse en Miss Chile sueño que aún sigue latente bueno en eso igual estamos pues no sé todavía trabajo igual en desfile en cosas así esperando el proyecto con la Cami así que eso me gustaría ser una Miss Chile sí no no sí sí me gustaría pero pero ahí estoy viendo porque estoy organizando como todo todo en realidad mis trabajos mis pegas mira voy a probar esto es un secreto no voy a probar voy a a trabajar a lo mejor en UCB en el programa de Giancarlo así que ahí vamos a estar espacio en el cual inmortalizó su frase tengo los medios ojos que la llevó a destacarse por sobre las demás concursantes a pesar de no haber ganado el concurso casi cuatro años han pasado y mira cómo ha cambiado Ingrid hace unos meses la chiquilla decidió aumentar su gusto y se puso implante de silicona cirugía que la tiene estupenda e incluso la llevó a encontrar el amor en todo ese tiempo hay tiempo para el corazón increíble sí pero de a poquito sí podría ser que siga pero de a poquito como te digo siempre con calma primero mi trabajo y estar bien yo conmigo misma novio pololo que lo que sea es conocido no no estoy conociendo a alguien pero no no es conocido no ¿cómo lo conociste? lo conocí en el instituto ¿ah? ¿es conocido en un amigo? sí algo así y ahora lo estamos como conociendo en otro aspecto ¿no? te va a callar te va a callar cállate me van a rezar a ver ¿estás feliz? contenta estoy feliz contentísimo ¿cuánto tiempo? poquitito es un mes más o menos fue una de las protagonistas del reality de Mega a pesar de no ser polémica ni la más desinhibida se las arregló para llamar la atención con su simpatía y belleza ¿crees que Ingrid pueda cumplir su sueño de ser una Miss Chile? ¿cuánto años hay? ay 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 ella no se cansa sigue con su sueño de ser Miss Chile ¿qué te parece Natalie la Miss del panel? me encanta Ingrid Aceiton estuve compartiendo con ella el miércoles antes de ayer en el lanzamiento de los Miss Chile de hecho en ese momento están filmando con la que ¡Mitch! 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 mirando el material masculino que hay en nuestro país realmente impresionante ¿cómo estás? de hecho hoy día ¿cómo estás? no muy bueno no nos invita de hecho hoy día voy a animar la final de Mr. Chile en el Monticello ¡no! muchos representantes de todos los lugares del país oye guapísimos estupendos además tremendamente esforzados profesional las tres dos pero con respecto a Ingrid a mí me encanta Ingrid y además siento que cada vez ella se comunica mejor tiene una pasarela bellísima he compartido varias veces con ella en eventos camina espectacular así camina muy bien yo creo que como modelo es excelente y además ahora para el mismo universo se puede ir hasta los 27 años y también puede ir a Inmundo a los 27 se aumentó la edad se aumentó un año la edad claro entonces ahora hay más chao Nati chao que te vea bien alídate vas a superar Miki usted que es una mujer joven ¿le parece que Ingrid Asistón es una buena representante de la mujer chilena joven? sí todo el rato porque la Ingrid es esforzada a veces dicen que uno tiene que nacer con algo yo creo que no Ingrid ha demostrado que todo se puede ella llegó guapísima con los medios ojos pero se ha ido puliendo o sea se ha preocupado de vestirse mejor se asesoró cambió su look y yo creo que los sueños se persiguen hasta que se logran y eso es una meta que tenemos que tener todos y que Ingrid nos deja un ejemplo maravilloso para todos nosotros ¿le puedo dar un pequeño consejo a Ingrid? claro hay muchos certámenes internacionales hay como 15 yo le diría que empiece a ir a otros que quizás no son tan selectivos para ingresar o sea por ejemplo que vaya a competir a China que vaya a competir a Colombia a esos certámenes para que tenga un entrenamiento para la final por ejemplo cuando vaya a un Miss Universo o un Miss Mundo que son certámenes como más grandes yo le diría que vaya que empiece a competir desde ya hay altas personas que han hecho eso y después le ha ido bien mejor ¿no es cierto? en Miss Mundo Cecilia Boloco fue a Reina Sudamericana no quedó ni ni clasificó ni nada y después salió Miss Universo Nati pero ¿cómo acceden a esos concursos las amigas que nos están viendo mira hay una niña que quiero acceder a esos concursos hay una página que se llama ChileanCharm.com que la realiza Ricardo Giraldes que vive en Londres que es como el sal de las reinas de belleza de Chile y ahí bueno hay varios datos con respecto a distintos concursos hay también un foro para comentar con fotografías un buen book ¿qué hay que tener Nati? mira yo siento primero tiene que tener la personalidad porque al final por ejemplo para ser modelo tienes que ser bonita hacer una buena percha de la ropa pero para el tema de las misas tienes que ser una buena comunicadora porque estás como en eventos sociales durante un mes comida bueno también obviamente la pasarela es importante pero sí tener un buen book claro por ejemplo también hacer como un fogeo periodístico hacerte preguntas porque muchas veces no sé tienes 18-19 años puede ser al espejo por supuesto porque tienes 18-19 años y tienes que no sé resolver preguntas que quizás no te las has hecho nunca entonces bueno autopreguntas hacerse una autoentrevista además que estás muy nerviosa por lo que te preguntan entonces uno de repente no es tan tonto pero uno queda como tonto lo que dice la Nati no es tan loco acuérdense que una vez Juan Gabriel se autoentrevistó ¿se acuerdan o no? sí que salió ahora hace poco obviamente eso Lucho Jara no lo podría hacer porque el ego que tiene imagínate Lucho Jara entrevistando a Lucho Jara se enajarían pero bueno sería maravilloso pero ¿qué hay de cierto de eso? si tú querías adiós al frente ¿qué le dirías? o ya no son ese tipo de preguntas no hay también de ese tipo pero es que hay de todo tipo de concursos pero ¿qué es que te le dices adiós si tienes al frente? claro ¿qué se responde a ti? prepárate yo le diría perdón perdón ya obvio y también le diría gracias por supuesto pero es que esa es una respuesta muy típica de mis pues está bien oye pero ¿sabes lo que pasa? que si tienes que si lo sabes hacer bien si tienes 20 segundos para responder ¿qué vas a decir? es verdad reencarnar en un animal ¿en cuál serías y por qué? es la típica o por ejemplo si vas a una isla de sierta Nati responde si vas a una isla de sierta ¿qué llevarías tres cosas? o por ejemplo el tema de la diferencia de hombres y mujeres ¿caché? o sea esas son típicas preguntas ya a ver te acordáis esa de hombres y mujeres y viceversa por ejemplo la diferencia oye esa pregunta hizo ganar a Diana Nendoza que es una Miss Venezuela ¿qué pregunta Nati? le preguntaron ¿cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? llegué en un perfecto inglés sobre el escenario de Miss Universo con millones de leyes prendidos en el mundo ella dijo mira yo creo que si los hombres y las mujeres nos comparamos los hombres meten todo en distintos cajones el trabajo el amor y las mujeres metemos todos en el mismo todo en el mismo cajón claro les respondo que los hombres siempre andan con todo por carril separado y nosotros mezclamos todas las emociones pero por ejemplo es que no es más fácil para ayudar a Ingrid por ejemplo vuelvo a la pregunta de Dios ¿qué es más fácil? somos más emocionales ah no perdón es que la pregunta de Dios es que de verdad me interesa porque esa es la pregunta por ejemplo es que son 24 súper difíciles las preguntas pero por ejemplo es bueno responder esto si tuvieras a Dios al frente ¿qué le dirías? ¿cresta que estoy fumando? ¿o no? no se puede depósito de vices nosotros tenemos nuestro propio candidato y es Mr. Penn Hill estuvimos con nuestro Osvaldo Solorza lo acompañamos ¿quieres saber cómo son sus contrincantes? ¿qué posibilidades tiene de ganar Osvaldo? ¿cómo puede ganar? todas es el mejor y todo eso lo vamos a ver en el siguiente backstage que hizo nuestra periodista Díaz acá está nos vinimos hasta la sesión fotográfica de Mr. Penn Hill 2016 para apoyar a nuestro candidato favorito Osvaldo Solorza por supuesto todos los detalles en la siguiente nota ahí vemos chiquillas a todos los Mr. Penn Hill 2016 pero estamos seguras que nuestro Osvaldo va a sacar el primer lugar porque es el más rico el más mínimo y tiene el terrible pernil XU miren con quién estoy Osvaldo ¿cómo estás? preparado porque quiero bueno mi pernil tiene mucho que ver con lo que es el 18 quiso ser algo temático el arrollado guaso yo traje algunas cositas para ayudarte a ganar y que tu pernil se vea más rico esta cremita y mostremos ahí el gran pernil Osvaldo bueno este es un pernil que tiene años este hay plata invertida acá digamos parrillada y un montón de cosas hay que decirlo permiso permiso amiga polola no sé permiso harto pelito la verdad que me tejieron a mí no me hicieron papás mi mamá buena el otro tiene la mano bien suave me gusta me gusta está bien esto es poder de equipo siempre el equipo hay que apoyarse ¿no? poder de equipo ¿cómo me veo? tengo una duda porque veo bien turgente así el muslito todo pero ¿tenís potos? me digan que no tenís mucho potito pero veamos tremendo potos a ver durito durito si quieres yo aquí entre tanto hombre buen mozo estoy media calor pero por favor observen este ejemplar ¿tú te vas a enfrentar a nuestros baldos? sí yo me oferto ¿le puedes ganar el Mr. Pernil? yo creo que sí tengo buen Pernil ah tiene buen Pernil buen Pernil a ver ¿puedo tocar? durito y ahora estamos con el productor general de Mr. Pernil 2016 vamos a tener varias actividades ¿cómo podemos votar por todos los Mr. Pernil? a través de la cumbre chilena va a estar la fotografía y ahí ustedes votan y le ponen al me gusta al que más apoyen chiquilla estamos aquí comprobando el Pernil el Pernil el Pernil de Fabián Pernil igual está trabajado igual hace ejercicio está durito durito ¿qué tienes tú que te caracteriza para ser un Mr. Pernil 2016? bueno ustedes han visto los candidatos la verdad han visto unos cuerpos perfectos la verdad cuando vine para acá dije ¿qué voy a hacer en este concurso? pero me di cuenta que yo represento el fiel reflejo del hombre chileno yo estoy segura chiquilla que Osvaldo va a ganar así que le pongo un 10 aplausos en el estudio no sé chiquilla yo no le no sé si si tenga las posibilidades para ser un Mr. Pernil un 8 a ver a ver permiso nosotros tenemos que somos parte del jurado así que hay que permiso está magro sí está magro a ver el otro permiso ahí más durito pero yo sigo insistiendo que Osvaldo tiene mejor ¿y si querés un sándwich de potito? sándwich de potito oye este oye Osvaldo viste a tus contrincantes ¿no? mostró un poquito ¿qué te parecen los contrincantes? me gusta yo creo que estoy en competencia pero la verdad que mis compañeros son buena onda pero yo voy a ganar yo tengo yo tengo yo tengo la garra del chileno la garra del obrero del constructor del que no para de comer del que no para de comer del que tiene bajones ese soy yo un beso a todas las chicas de Intruso ojalá me apoyen también en Facebook apoyen al Mr. Tetón no perdón Mr. Pernil y agradecer a toda la gente y también a mis amigos a mis nuevos amigos que tengo acá chiquillas cualquier cosa Tetón tengo el WhatsApp de todos excelente que nuestro baile sea el triunfador es que hemos organizado una conferencia de prensa así que ya estamos en directo en este momento Osvaldo Solorza está en nuestra conferencia de prensa por favor Osvaldo fírmanse a conectar como están perdón soy el generalísimo Osvaldo y queremos emitir un comunicado porque nos parece poco seria la forma en como se está llevando a cabo este concurso ¿por qué? nos parece que el tipo de votación no es luna y no es la correcta ¿qué es eso de elegir al ganador con aplauso? no estamos de acuerdo señores ¿el aplausómetro? ¿quién va a decidir? hay un aplausómetro si eso desvenda conmigo que viene y es falso por gritos o sea hace votación por redes sociales Osvaldo se verá en la obligación de dejar el concurso ¡no! además me dicen este señor que está acá atrás no sé si me lo pueden poner ese señor ¿cómo te lo pueden poner? no sé no ese señor ese señor ese señor perdón pero ese señor es el hijo del dueño ¡no! ¡está mentiró! pero eso no es verdad ¡no! ¡no estaba en concurso! ¿pero cómo es posible? si nosotros teníamos la esperanza y creemos que Osvaldo va a ganar a todo esto ¿no? por eso queremos que las votaciones sean justas ante notario el mismo notario que estuvo en ese concurso de baile de Julián es el de ese mismo con redes sociales todo bien puesto eso de aplauso no estamos de acuerdo pero Roberto ¿por qué no aceptan los aplausos? no estamos de acuerdo no lo veable porque no estoy aceptando preguntas pero qué más democrático qué más democrático que la gente no queremos no queremos hacer el ridículo y lo único que da es que Osvaldo todos los días estoy aburrido me voy de esta conferencia presa nooo ¿cuál fue que González? ¿qué es escrito? ¿pero por qué me robaron los pantalones? ¿le robaron los pantalones? ¿qué le pasó? me robaron los pantalones Roberto oye pero mira la delincuencia oye yo te dije la delincuencia está la embarada oye no sé por qué me dieron una gana mira la tío quiere comer un pernil es todo caso lo difícil sabemos es que el pernil de Osvaldo puede llevarse todos los aplausos porque es un verdadero pernil el pernil de Osvaldo vale como por 5 tiene así el tuto oye y durito yo le tomé dos horas el 18 es la fecha en que justamente la gente tiene que ir nos va a venir a decir dónde y tienen que aplaudir por Osvaldo Osvaldo ¿dónde es? la premiación oye pero ¿qué le pasa? oye pero Roberto quedó al debe con el pernil después de que nos está la media emparrada tíralo pero mira oye que ordinario ¿qué están haciendo hombre? así la gente nos va a dotar y reflexionan además en esa situación y nosotros estamos esperanzados yo no pude ser reina Huachaca no lo logré queremos que Osvaldo sea nuestro Mr. Pernil por favor estamos esperanzados en llevarnos por fin un premio ah no si nos hemos ganado alguno nos ganamos el telegrama también no sé quién se los llevó pero está no sabemos quién los tiene en este momento pero en algún momento estaban acá respectivamente se los llevaron queremos que nuestro compañero Osvaldo Solorza se lleve el Mr. Pernil porque estamos seguros seguros que lo va a lograr y si lo hacemos por redes sociales le ganamos más eso sí y está haciendo además ejercicio mira podemos comparar la cañuela de Roberto con la de Osvaldo porque ahí hay algo importante no sé si Roberto generalísimo yo no participo en esto oye no sé si Roberto es el adecuado menos mal que eres solo el generalísimo si no hay que opacar no hay que opacar es que así yo es potenciado quiero que mi representado muestre un poquitito a ver solo un poquitito eso 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 más 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 saquen el GC para ver eso les quiero contar que mi representado iba a ser pero no queremos que pase un Cristian García Huidobro por eso no lo estamos haciendo oye Osvaldo una pregunta Osvaldo este pernil para las interesadas se puede comer con qué guarnición arroz papa sopita qué buena pregunta con qué acompañamos con un picante chancho piedra dice chancho piedra perfecto y puede ser un pancito un pancito amasado asadito no no ya sale sale guata no oye queremos ir agradecerle al público por supuesto invitar a toda la gente a votar por Osvaldo ya le vamos a votar cómo tiene que hacerlo y aplaudir ese día ya vamos a decir quién se ganó entonces este regalo de diamantino lo vamos a comunicar por Twitter porque nos llegaron muchas historias muy románticas de muchas amigas para este envaltado permanente de uñas y limpieza facial y les recuerdo que este fin de semana hoy día hoy día a las 20 horas en el aula magna del liceo Manuel de Sala Javier Aparra para que la vaya a ver hasta el consorcio Lago y Pia por un grupo de rock y nos vemos lunes nos vemos lunes nos vemos lunes nos vemos lunes como siempre aquí pásalo bien cuídense pásen las llaves 12 uś 208 2 3 2 2 3 2 2 penalties 2 3 3 4 2 0 4 3 5 4 4 6 ¡Gracias!